y ah para todos ustedes, honorables, pensionados para nuestra secretaria en física, por la salud y por supuesto a nuestra invitada el día de hoy, la secretaria Leidy Boatá, de la Secretaría de Gobierno de la Administración Central, saludando también por supuesto a nuestra señora municipal y a todas las personas que nos están acompañando a través de las redes sociales siendo las 5 y 5 de la tarde damos inicio a la sesión ordinaria programada para el día de hoy, 19 de agosto de 2020 señora secretaria de a todos los presentes con el llamado a listas de la educación del gobierno Beltrán Hernández y Francisco presentes Borrego Alarcón Jairo presente Camacho Jurado María Esperanza presente Camacho Sánchez Fernando presente García Correa Henry presente Garzón Guzmán Gustavo Adolfo presente Guaje Forero Luis Miguel presente presente Gutiérrez Martínez Ángel Arturo presente presente González Eligio Rolando Alberto presente Martínez Ochoa Nelson Mauricio presente Rodríguez Díaz Francisco presente Rodríguez Rodríguez Juan Pablo presente Rojas Pérez Jenny Paola presente tenemos corón de liberatorios y serios con tres y con señales presentes perfecto vamos a conocer el orden del día por favor orden del día agosto 19 de 2020 sesión ordinaria primero llamado a lista y verificación del coro segundo lectura aprobación del orden del día tercero vino del municipio de tabio cuarto lectura de comunicaciones quinta intervención doctora ley de Viviana Oaxaca secretaria de gobierno sexta proposición y asuntos varios asuntos varios se somete a consideración en orden del día en orden del día en orden del día en consideración hacemos el llamado a la lista por favor Beltrán Hernández Luis Francisco aprobado aprobado Borrego Alarcón Jairo aprobado jamacho jurado María Esperanza aprobado jamacho Sánchez Luis Fernando aprobado García Correa García Correa Barry Barcía Correa Henry do Karzón Guzmán Gustavo Adolpo aprobado Guaje Forero Luis Miguel aprobado Gutiérrez Martínez Ángel Arturo Aprobado González Elijo Rolando Alberto Aprobado Martínez Ochoa Nelson Mauricio Aprobado Rodríguez Díaz Francisco Aprobado Rodríguez Muñevar Juan Pablo Aprobado Rojas Pérez Yenipabula Aprobado Se aprueba el orden del día con 13 votos de los 13 concejales presentes Siguiente punto, señora secretaria Himno del municipio de Tavio Rodeado por montes y el pico de Huayca En Valle apacible En Valle apacible remando de paz El pueblo de Tavio es fiel a su historia Que sabe a Terruño y a vida de hogar Que sabe a Terruño y a vida de hogar Haciendas Haciendas vetustas abornan su hueldo Casitas de ajobe y rosales de fran Caminos y trochas que hermanan veredas Y tapias pesadas con mucho primor Rodeado por montes y el pico de Huayca En Valle apacible remando de paz El pueblo de Tavio es fiel a su historia Que sabe a Terruño y a vida de hogar Que sabe a Terruño y a vida de hogar Siguiente punto, señora secretaria Lectura de comunicaciones Tenemos una comunicación por parte de las bancadas de oposición Señores mesa directiva Referencia solicitó participación en la agenda pública de la corporación Respetada mesa directiva Recibo en cordial saludo Acompañada de los mejores deseos de éxito en sus labores diarias Por medio de la presente de las bancadas de oposición Conformadas en el Consejo Municipal de Tavio Solicitamos la participación en la agenda de la corporación pública En el tercer periodo de sesiones ordinarias Que hace referencia en el artículo 19 de la ley 19.09.2018 Los voceros de las bancadas de las organizaciones políticas Declaradas en oposición Tendrán derecho a determinar el orden del día de la sesión plenaria Una vez durante cada periodo de sesiones ordinarias Agradezco con la atención prestada cordialmente Rolando González el hijo Partido de Alianza Verde Coalición Somos Mauricio Martínez Ochoa Partido ADA No tenemos más comunicaciones para el día de hoy Señor presidente Muy bien Al respecto El asesor crítico de nuestra corporación ya revisó la comunicación Nosotros ya hablamos con la otra parte de la mesa directiva Entonces Concejales Decimos que por supuesto se les va a respetar Su derecho Y para tantos que se les ha destinado O se les ha seguido la sesión del día jueves El próximo jueves Para que ustedes por supuesto Determinen el orden del día de la misma Y en ese orden de ideas Clausularemos el día viernes Así las cosas el día lunes No tendremos O sea en plenaria O sea en plenaria O sea en plenaria Pasaremos un día De más Las sesiones Es decir El lunes no sesionamos Sesionamos martes, miércoles El jueves es el día Que le daremos a los voceros De las bancadas de carácter oposición Y el viernes Clausularemos Concedales De las bancadas de partida Podrían saber de Partido A General Doctor Muy bien Entonces esto está Claro Continuamos con el orden del día Por favor Intervención Doctora Lady Viviana Oaxaca Secretaria de Gobierno Secretaria Lady Viviana Oaxaca Soy una vez más Bienvenida A participar En las sesiones Ordenales del Consejo Municipal En esta oportunidad La mesa directiva La ha invitado Para que Se rinda A grandes rasgos Lo que es El informe de gestión Pues solicitamos A todos los despachos Para Esta Corporación Además de tratar Temas Relacionados Con la Contingencia Producida Por el COVID Y por supuesto Poder solucionar Las posibles Días Que tengan Los concejales Entonces Muchas Gracias Secretaria Muy buenas Tardes A todos Los honorables Concejales A la Secretaria Del Consejo Y a todas Las personas Que ven Esta Transmisión Voy a Mostrarles Una pequeña Dispositiva Entonces Si me Permiten Les voy a Compartir Acá La Presentación No sé Si están Viendo No sé Yo Damos Dime Ahora ¿Sí? ¿Sí? Ahí se está Oyendo Doctora Perfecto Bueno En esta Presentación Pues les voy A rendir El informe De las Medidas Adoptadas O las Medidas De seguridad Adoptadas Respecto Al tema COVID Que fue La invitación Que me Realizaron Ustedes Pues ¿Qué les puedo Decir Empezando? Pues Que Mediante Consejo Municipal Para la Gestión Del Riesgo De Desastres El día Dieciséis De marzo El municipio Empezó A adoptar Las medidas De contingencia Contra La pandemia Del COVID Diecinueve En la Reunión Del dieciséis De marzo Se instaló El puesto De mando Unificado Se socializa El protocolo COVID-19 Adoptado Tanto por el hospital Como por el municipio Para la contingencia El plan De contingencia Como tal Y se socializa La ruta De atención Del hospital Nuestra señora Del Carmen De cómo se iba a Realizar Digamos Todo Todo el protocolo Para la atención En este centro De salud En reunión Del veinticuatro De marzo Se socializa El plan De acción Municipal En donde Se evalúan Todas las acciones Que se van A realizar E implementar Por parte De la administración Municipal Para la contingencia Del COVID-19 El puesto De mando Unificado Da inicio El diecisiete De marzo Como tal En nuestra Primera reunión ¿Quiénes son Los que los Conforman? Entonces El comandante De incidentes Que es el señor Alcalde municipal El coordinador De seguridad Que es el comandante De la estación De policía La logística Es encargada Por la secretaría De infraestructura El tema De planeación Por la secretaría De gobierno Jefe de operaciones Nos acompañaba El doctor Alejandro Avelino Posteriormente Ya nos acompañaba La doctora La gerente La doctora Isabel Ya es un representante Del hospital Nuestra señora Del Carmen El tema De comunicaciones Dirigido Por la oficina De prensa Y así aparte En el tema De actas La secretaría De integración Social El tema De finanzas La secretaría De hacienda El apoyo A nuestro puesto De mando Unificado Ha sido Apoyo A población Vulnerable En temas De salud La secretaría De integración Social Seguridad Y orden Público Por la inspección De policía Y organismos De socorro Que son los que nos Apoyan Los bomberos Y la defensa Civil Hemos realizado Desde Articulado Desde la secretaría De gobierno Pues con el puesto De mando Unificado Diferentes Diferente Trabajo En campo En donde Empezamos Por nuestras Campañas Quédate en casa En donde Pues se Incentivaba A la gente Con todo El cumplimiento De los protocolos Con el cumplimiento De los elementos De protección Empezábamos Con Un simulacro De la cuarentena Entonces Se realizó Ese tipo Ese tipo De De Campañas Se ha venido Realizando Con apoyo De la fuerza Pública Organismos De socorro Inspección De la policía Comisaría De familia O no Se han Articulado A través Del desarrollo Que ha tenido Esta pandemia Otras secretarías Como lo son La secretaría De desarrollo Económico Que ha sido Digamos Un fuerte En el tema Del comercio Apoyándonos También Con la vigilancia De los protocolos De bioseguridad Desde la secretaría De gobierno ¿Cómo se ha Trabajado? Entonces Con la comisaría De familia En la inspección De policía El coordinador De seguridad La policía Nacional Articulada Con el GOES Con También Nos ha apoyado Policía De inteligencia Como la CIPO La CIGIN El ejército Nacional Cuerpo Bomberos La defensa Civil Se ha Socializado Y Realizado Campañas De prevención Contra La pandemia Del COVID-19 Así como Se ha Hecho Un fuerte Trabajo En la Socialización De los decretos Municipales Que han ido Surgiendo Pues a raíz De toda La pandemia Digamos Informar Los establecimientos Que Que actividades Económicas Pueden trabajar Cuáles no E informando Pues las medidas De seguridad Que se deben tomar Así como También Verificando Empresas Y la protección Que cada una Debe Tener Con sus Empleados Empezamos Recién Con la Pandemia Apoyando El tema De las Visitas Realizando Visitas De estas Personas Que venían Del extranjero Se realizaron Más o menos Dieciséis Visitas De vigilancia Y control A estas Personas Para que no Incumplieran Con la Medida Sanitaria Acompañados Con Con el Epidemiólogo Que digamos Que es un Eje fundamental Para el Seguimiento De De la Pandemia Por COVID 19 Y así Como Que cumplan Su aislamiento En el Tiempo Pues debido Y con Todos los Protocolos De Bioseguridad Se realizó Visita También Al Ancianato Pues Verificando Que Se cumplieran Con Con el Protocolo Y Que estuvieran Con todos Los cuidados Para Nuestros Adultos Mayores Se hizo Una visita A un Centro De Rehabilitación De Drogadictos Realizando También Pues Todas Las Correspondientes Recomendaciones Para Digamos Afrontar Esta Pandemia Por COVID 19 Y Se ha Hecho Un Seguimiento Importante Eso Si Creo Que Que A Nivel Municipal Es Muy Relevante El Seguimiento Que Se le Ha Hecho A La Floristería Sabemos Que Se Conforma De La Empresa General Sunshine Buquet Pero Obviamente Se Divide En Ciertas Sedes Y Desde La Inspección De Policía En Coordinación Con La Fuerza Pública El Hospital Les Han Hecho El Debido Seguimiento Que Les Puedo Contar De Estas Visitas Y De Lo Que Se Ha Presentado Ya A Último No Están Está Totalmente Prohibido Para Ellos Traer Rutas Acá Del Municipio Está Totalmente Prohibido Contratar Gente Que No Sea Del Municipio Y Se Les Han Hecho Las Revisiones De Todos Los Protocolos De Bioseguridad Que Deben Cumplir Entonces Les Hemos Hecho Un Debido Seguimiento Y Un Debido Control Digamos Este Tipo De Empresa Que De pronto La Que Nos Genera Un Poquito Más De Cuidado Para Que No Se Propague La Pandemia Por COVID-19 Igualmente Se Hizo Vigilancia Y Controla Las Empresas De Transporte Público En El Municipio Entonces Trastermales Tax Tabio Expreso Santa Bárbara Y Flotag Se Han Venido Haciendo Los Debidos Seguimientos Y Que Cumplan Con Los Protocolos De Bioseguridad Se Realizó Un Censo A Las Droguerías Del Municipio Porque Es Una Fuente Fundamental Para Para Todos Los Tabiunos Entonces También Se Actualizó Como Tal Esa Base De Datos Entonces Acá Pueden Ver El Seguimiento La Empresa Con Epidemiólogos Con Personal De La Administración Fuerza Pública Y Gente Del Hospital ¿Qué más Hemos Venido Realizando? El Acompañamiento A las Ayudas Humanitarias Que Se Le Ha Podido Brindar A La Población Más Vulnerable La Secretaría De Gobierno Siempre Ha Apoyado Este Tema Porque Pues Digamos Que Está En Mi Cabeza La Coordinación De Gestión Del Riesgo Desastre Se Ha Brindado Apoyo A Las Entregas Del PAE Siempre Nos Ha Ayudado Mucho Carabineros Defensa Civil Tanto En Los Sectores Rurales Como Urbano Se Han Venido Realizando Controles Fuertes Con El Ejército Y Con El GOES Que Han Sido Grupos Que Nos Han Apoyado Muchísimo En Todas Estas Campañas Y El Seguimiento Y Control A Que Se Cumplan Los Protocolos De Bioseguridad Tanto A Cualquier Persona En Las Calles Como También A Los Establecimientos De Comercio También Se Han Hecho Controles A Los Vehículos Se Se Reitera Bastante El Trabajo Que Se Ha Realizado En Los Establecimientos De Comercio Desde La Comisaría De Familia El Apoyo Y Seguimiento Y Control A Menores De Edad Y A Los Adultos Mayores Un Trabajo Fuerte Que Realizó La Defensa Civil En Coordinación Con La Secretaría De Gobierno En Las Campañas Preventivas Que Se Han Venido Desarrollando Para Que Cumpla Pues Toda La Comunidad Los Protocolos De Bioseguridad El Lavado De Manos El Uso Del Tapabocas Y Pues Todos Aquellos Cuidados Que Debemos Tener En Prevención De La Pandemia Por COVID-19 Se Han Apoyado Pues Desde El Puesto De Mando Unificado Y Con Nuestro Jurídico Toda La Y Obviamente En Cabeza Del Señor Alcalde La Realización De Los Decretos Municipales Respecto Pues A La Pandemia Por COVID-19 Entonces Como Lo Pueden Ver Empezamos Por El Decreto 24 Por El Cuál Se Da Como Inicio A La Contención Por La Pandemia De COVID-19 El 25 Por El Cuál Se Declara La Situación De Calamidad Pública El 26 Bueno Se Adicione Y Aclara El Decreto De Calamidad Pública Pues Ustedes Ahí Pueden Ver Decreto 27 28 30 34 35 37 El 43 44 46 56 59 Y Nuestro Último Decreto El Decreto 064 Que es el Que está Regiendo Actualmente Sí Y Pues El Que tenemos Todas las Medidas Como son Todas las Excepciones Que Establece El Decreto Presidencial De las cuales Pues son los Establecimientos Que pueden Funcionar Tenemos Establecido Toque De Queda De 9 De la Noche A 5 De la Mañana Establecido Ley Seca El Controla Los Temas Al Tema De Los Ciclistas Entonces Hemos Venido Acompañando Y Socializando Este Es Cada Uno De Los Decretos Municipales A Toda La Comunidad Se Apoyó También En Coordinación Con La Secretaría De Infraestructura Una De Las Primeras Medidas Que Se Tomaron Fue El Cierre De Las Vías Entonces Se Cerró En Su Momento La Diagonal Séptima Entre Carrera 1 Y Carrera 2 Y Carrera 13 Entre Calle 6 Y Calle 4 Entonces Todo Esto Hemos Venido También Trabajando Articuladamente Desde La Inspección De Policía Y Desde El Trabajo Mismo De La Policía Que Se Ha Venido Desarrollando Que Les Puedo Contar A Fecha De Julio A Fecha De 30 De Julio Se Han Recaudado Se Han Impuesto Aproximadamente 584 Comparendos De Esos 584 Comparendos Les puedo Decir Que En Durante La Medida Sanitaria Decretada Por El Gobierno Nacional Estamos Hablando Desde El 16 De Marzo Hasta El 30 De Julio De Esos 584 Comparendos 453 Han Sido Impuestos Durante La 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 Cuarentena Preventiva Tanto En Simulacros Como La Cuarentena Preventiva Obligatoria A Fecha De Julio Digamos En Total El Recaudo De Comparendos Que De Los Reportes Que Tiene La Inspección De Policía Es Para Un Total De 28 Millones 499 Mil 348 Desde La Comisaría De Familia También Se Ha Desarrollado Un Trabajo Fuerte Se An A Aumentado Los Casos De Protección También A Los Menores Y A Algunos Adultos Mayores Adicional Que Se Nos Incrementó El Maltrato Intrafamiliar Entonces ¿Qué Cifra Les Puedo Dar? Restablecimientos De Derecho 11 Niños Protegidos Por ICF Hogar De Paso 7 Violencia Intrafamiliar 23 Casos Maltrato Infantil 3 Casos Acceso Carnal Violento 1 Caso Denuncias Enviadas A la Fiscalía 29 Visitas Domiciliarias Por Verificación De Derechos 35 Y Verificación De Derechos De Niños Niñas Adolescentes 28 Pues La Secretaría De Gobierno Como Está En Cabeza La Coordinación De Gestión Del Riesgo Ha Recibido Ciertas Ayudas De La Gobernación De Entre Esa Les Puedo Decir Que Se Donaron 64 Mercados Para Adultos Mayores De 70 Años Se Realizaron Dos Entregas De Este Tipo Fueron Dos Mercados Se Aparecían Dos Veces 64 Adultos Mayores Que Bueno Ya Fueron Entregados Nos Entregaron 500 Tapabocas También Gestión Del Riesgo Y Adicional Para Contarles Pues Que Se Suscribió Un Convenio El DCVI 114 2020 Suscrito Entre Departamento De Cundinamarca Unidad Administrativa Especial Para La Gestión Del Riesgo De Desastres Y El Municipio de Tavio Ellos Nos Hicieron Un Primer Giro Por 39 Millones 840 Mil 910 Pesos Y Un Segundo Giro Por 100 Millones De Pesos Con El Fin De Realizar Las Respectivas Contrataciones Para Mitigar La Convigencia Del COVID 19 ¿Qué Tipo De Contratación Se Ha Venido Desarrollar Entonces Por Parte Del Primer Giro Que Nos Hicieron De 39 Millones Se Realizó La Adquisición Un Contrato Para La Adquisición De 800 Bonos Canjiables A Mercado Ya Digamos Que Prácticamente Estamos Finalizando La Entrega De Los Mismos Ese Proceso Todos Los Procesos Que Hemos Sacado Por Tema COI Han Sido Por Licitación Pública Pues No Precisamente Por La Modalidad De Licitación Pero Pero Todos Han Sido Por Página Por Ejemplo Este Primer Contrato O Este Contrato De Los 39 Millones Fue Por Selección Abrevia Adicionalmente Ya Con Los Giros De Los 100 Millones Se Se Realizó Un Contrato De Kit De Aseo Por Salió Por 15 Millones 934 1100 Un Contrato De Combustible Para Apoyar La Fuerza Pública Y Organismos De Socorro Por 14 Millones 924 1638 Pesos Suministro De Alimentación Pues Para Todas Las Personas Que Ayudan Las Labores Porque Ustedes Deben Entender También Que Nuestros Funcionarios O Nuestra Fuerza Pública Bueno Más Que Sí Nuestros Funcionarios También Se Exponen Diariamente A Realizar Sus Labores De En Campo O Por Ejemplo Este Tipo De Entregas De Ayudas Entonces Se Les Brinda Este Apoyo En Alimentación Para Que Digamos No Se Presente Inconvenientes De Que Tengan Que Exponerse A Ir Hasta Sus Casas Almorzar Y Volver Y Volver A Realizar Sus Labores Y Volverse A Exponer Posteriormente Entonces Se Realizó Este Tipo De Contrato Permitido Por Todo Este Tipo De Contrataciones Son Permitidas Por La Carta De Instrucciones Que Nos Da La Unidad De Gestión Del Riesgo De Desastre Y Adicionalmente Se Realizó Un Contrato Para Un Auxiliar De Enfermería Que Nos Apoya La Revisión De Todos Los Protocolos De Bioseguridad En Los Establecimientos De Comercio Por Valor De 3 Millones 271 166 Pesos Este Convenio Vence Ahorita El 29 De Septiembre Nos Queda Una Plata Para Ejecutar Plata Que Ya Tiene Alguna Destinación Específica En Otras Compras De Elementos De Protección Personal Y Compra De Alcoh Que Es Lo Que Se Ha Venido Desarrollando Que Más Les Puedo Contar Adicional A Esta Presentación Les Puedo Decir Que Se Han Venido Realizando Campañas Se Han Venido Realizando Campañas También De De Movilidad Y Tránsito Se Ha Realizado Este Año Ocho Campañas De Ese Tipo Cascur Urbano Río Frío Se Ha Apoyado Parcelación Villa Olga Chicú Carrón Digamos Que Hemos Venido Realizando Este Tipo De Trabajo Y Los Controles Que Realizamos A Los Ciclistas Vemos Que Ha sido Un Poquito Duro Complejo El Tema Pero Se Han Realizado Este Tipo De Control A Los Ciclistas En Las Fronteras Apoyándonos Con Nuestro Equipo De Administración El Instituto Indertab Siempre Ha Estado Muy Comprometido Con Su Ayuda Y Pues La Fuerza Pública Organismos De Socorro Que Nos Ayudan A Realizar Este Tipo De Contro Pues Digamos Que A Gros Modo Este Ha Venido Desarrollando La Secretaría De Gobierno Y Pues Que Va Atenta Todas Sus Inquietudes Muchas Gracias Gracias A Usted Secretaria Lady Procedemos A Darle El Uso De La Palabra A Los Concejales Iniciando Con El Concejal Jairo Borrego Del Partido Cambio Radical Concejal Tiene El Uso De La Palabra Muchas Gracias Presidente Con Las Nos Acompañan Por Este Medio La Semana Pasada Tuvimos La Oportunidad De Tener Aquí A La Gerente Del Hospital Donde Nos Comentaba Los Casos Que Habían Reportado Del Hospital De Tabio Donde Hablaba De 14 Casos A Tabio Le En Este Momento Aparecen Más De 100 Casos De Los cuales La mayoría Ya Ya Están La La mayoría De Personas Ya Están Bien Y Hay Unos Pocos Casos Activos Muy Importante La Labor Que Han Hecho Soy Testigo De Del Comportamiento Que Han Tenido Desde Desde La Administración Municipal En Prevenir A La Gente Para Evitar Seguirse Contagiando La Doctora Gerente Del Hospital Nos Decía Que De Ahora En Adelante Se Trata De Que Cada Uno De Nosotros Seamos Más Responsables Y Enfrentemos Cada Uno De Aquí En Adelante Y Nos Cuidemos Porque Ya El Tema Está Cambiando Y Ya Cada Uno Va a Ser Responsable De Sus Propios Actos La Doctora Que Viene Doctora Leidy Que Viene De Tenjo Es Testiga De Que Tenjo Se Ha Manejado De Otra Manera Esta Situación Tenjo La Gente Tiene Salida Tres De Los Hombres Tres De Las Mujeres Según Tengo Entendido En Un Horario Más Largo Y Es Por Eso Doctora Que La Gente De Tabio Pues Dice Pero Que Pasa Con Los Comerciantes Que Pasa Con La Gente De Tabio Que Nosotros Pues No Se Nos Ha Querido Extender El Horario Que Nosotros Seguimos Cerrando Los Negocios A Cada Ocho Días Cuando Nos Corresponde El Número De La Cédula Doctora Pues Ya Se Hizo Lo Que Se Tenía Que Hacer En El Tema De Cuidarnos De Prepararnos Para Afrontar Esta Situación Pero La Gente Ya No Da Más Doctora La Gente Ya Está Pidiendo Que Por Favor Se 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 Reactivando El Comercio Que La Gente Tenga La Oportunidad De Trabajar Porque Ya La Administración Ya No Les Está Dando Más Ayudas Porque Ya La Gente Está Reventada La Situación Está Difícil Vemos Que Aquí Ni Siquiera Han Implementado Los Los Programas Pilotos Para La Reactivación De De Los Negocios Como Restaurantes Como Gimnasios Como Negocios De Villares Digamos De De Ciertos Negocios Que Ya Podíamos Poner A Ensayar Así No Sea Con Un 100% Pero Si Que Al Menos Un 30 O 40% Comiencen A Funcionar La Doctora Sabe Cómo Está La Situación En Tenjo Cajicá Chía Donde Ya Vemos Que Tiende A Comenzarse A Normalizar Las Cosas Entonces Pues La Inquietud De La Ciudadanía Es Cuando Vamos A Comenzar A Normalizar La Situación Económica De Los Comerciantes Y Las Personas De Nuestro Municipio Entonces Estamos Todos A La Expectativa A Ver Qué Va A Pasar A Ver Si Si Por Lo Menos Ya Comenzando El Mes De Septiembre Comienzan A A Mirar Los Planes Pilotos Que Tanto Están Funcionando Ya En Todas Las Todos Los Municipios Vecinos De Nuestro Municipio Muchas 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 Presidente Bueno Concejal Yo sé Que ha sido Un poquito Complejo En El Tema De La Economía Tema Que 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 Lo Estamos Sufriendo Nosotros Sino Esto Es A Nivel Mundial Es Un Impacto Mundial Que Nunca Se Ha Presentado Que Hemos Tratado De Realizar Nosotros Como Administración Municipal Ustedes Creo Que Más Que Nadie Están Evidenciando El Incremento Tan Potencial Que Ha Tenido El Municipio De Tabio En Casos Positivos De COVID Nuestra Idea No Es Afectar A La Comunidad Ni Mucho Menos Pero Si Tratamos Tenemos Que Buscar Estas Estrategias Alternativas Para Mitigar Esta Pandemia Por ejemplo Si Su Mercedes Se Da Cuenta Y Estaba Comparándonos Con Tenjo El Tema Es Que Nosotros Por ejemplo Empezamos A Realizar Empezamos A Realizar El Trabajo Digamos Dándole Apertura Los Domingos Que Era Algo Que Ellos No Tenían Mire Le Voy A Contar Una Anécdota Y Ustedes Pues Ya Lo 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 Evaluarán El Día De Ayer Salimos En Conjunto Con El Señor Alcalde Directamente La Fuerza Pública La Inspección De Policía Realizando Acompañados Desde La Secretaría De Desarrollo Económico También Realizando La Vigilancia De Algunos Establecimientos De Comercio Que Pues De Alguna Manera Han Presentado Un Tipo Alguna Queja Por La Comunidad Efectivamente Cuando Llegamos A Los Establecimientos Las Personas No Cumplen Con El Tapabocas Los Comerciantes No Cumplen Con El Tapabocas Por Ejemplo Evidenciamos Restaurantes Que Se Supone Que No Está Permitido El Consumo Dentro El Establecimiento De Comercio Por La Prevención Del COVID Y Estaban Consumiendo Las Personas De La Comunidad Alimentos Dentro Dentro De Los Establecimientos Que Eso No Está Permitido No Se Encontraron Un montón De Irregularidades Que Créanme Que Hemos Venido Nosotros Buscando Estrategias Pero La Misma Comunidad No Nos Ha Ayudado A Digamos Ampliar Más Porque Si Fuéramos Más Juiciosos Si La Comunidad Fuera Tan Consciente Que Tuviera Esa Cultura Ciudadana De La Autoprotección Del Autocuidado El Señor Alcalde Ya Le hubiera Dado Apertura Hace Mucho Tiempo Pero Es Que El Tema Que Se Nos Ha Venido Presentando Mire Hemos Realizado Una Ayer Nomás Se Realizaron Dos Cierres Preventivos A Dos Establecimientos De Comercio Se Han Comercio Las Personas No Cumplen Ni Siquiera Con El Higiene Se Sabe Lo Fundamental Que Es El Tema De La Desinfección El Tema Del Cuidado Que Se De Tener Por La Pandemia Las Personas Los Establecimientos De Comercio No Están Cumpliendo Con El Pico Y Cédula No Están Cumpliendo Con El Registro De La Planilla Que Es Tan Importante Porque Es Entonces Digamos Que Esas Como Las Personas No Nos Están Ayudando Los Comerciantes No Nos Están Ayudando Pues Nos Toca Tomar También Ciertas Medidas Un Poquito Más Restrictivas Para Que No Se Nos Siga Impulsando Aún Mucho Más El Contagio De Casos Positivos De Cobra Ya El Tema De Los Planes Pilotos Que Sumerse Manifiesta No Se Si Ustedes Han Del Tema De Restaurantes Permite Solo Cuatro Restaurantes La Apertura De Cuatro Restaurantes Para El Municipio Ese Es El Plan Pilot Entonces Pues Yo Pues Digamos Que Eso Está Dentro Del Trabajo Que Ha Venido Desarrollando La Secretaría De Desarrollo Económico Y Turismo Yo Sé Que Ya Han Adelantado Los Protocolos De Restaurantes Gimnasios Los Protocolos De Las Iglesias Pero Por Ejemplo Imagínese Usted Viendo Cuatro Restaurantes Que Trabajen Bien Y Viendo Los Demás Que No También Creo Que Es Una Problemática Que Se Que Se Puede Presentar Pero Nosotros Si Estamos Dispuestos Y Pues Siempre Hemos Seguido Los Lineamientos Del Gobierno Nacional Con Todo Lo Que Ha Decretado El Presidente Y Tomando Las Medidas Porque Se Nos Ha aumentado Potencialmente Los Casos de Intigar Y Tratar De Parar Un Poco Ese Ese Tipo De Contagio Eso Sería Lo Que Le Puedo Manifestar Concejal Doctora Yo le Yo le Hago Referencia Porque En Tenjo Si Se Puede Y En Tabio No Se Puede La Gente Aquí Ha Sido Muy Pasiva Demasiado Pasiva Pero Ya Están Llamando A La Desobediencia A Desobediencia Civil Como Pasan En Bogotá Porque Si Usted Se Da Cuenta La Gente Ya Llevamos Seis Meses Y No Aguantan Más Es Es Una Cuestión Ya De Se Sale De Las Manos De La Gente De No Querer Hacer Caso Porque Es Que La Situación Los Obliga Entonces Si Se Pueden Tengo Porque No Se Pueden Tabio Si Se Pueden Chía Si Pueden Caicada En Subachoque En La Mayor Parte De La Sabana No Han Comenzado A Implementar Los Planes Pilotos ¿Por qué No Se Pueden Tabio? Yo No Veo Por ¿Por qué No? Gracias Sí Señor No es Que No se pueda Y La Administración Ha Estado Trabajando Muy Juicioso En Eso Digamos Digamos En Primera Medida El Ministerio Del Interior Es El Que Tiene Que O Tenía Que Aprobar Ese Plan Pilot Ahorita Ya Están Tratando De Darle Como Más Manejo Por Parte De Las Cabezas De Las Alcaldías El Señor Alcalde Municipal Pero Digamos Si Sumerselo Compara Con Tenjo Tenjo Disminuyó Tiene Más Bajos Los Casos De COVID Que Le Agregamos Una Muerte Nuestra Primer Muerte Por COVID Este Fin De Semana Que Eso Es Un Alto Impacto Que Tiene Ahorita El Municipio De Tavio Y Ya Si Me Refiere Municipios Como Chía Cota Se Ha Visto El Incremento Tan Grande Que Han Tenido Estos Municipios Ya Tienen Más De 900 Casos Si No Estimable Chía Tiene Más De 900 Casos Positivos Que Dieron Positivo De COVID Entonces La Administración No Está Cerrada La Administración Obviamente Busca Beneficiar A Toda La Comunidad Busca El Internet General Pero Pues No Podemos Dejar A un Lado Que Estamos En Medio De Una Pandemia Que El Tema De Salud Ahorita Es Crítico No Se Si La Doctora Isabel Les Manifestó Hasta El Tema De Las Pruebas Ahorita Es Muy Complejo No Están Haciendo Ya Las Pruebas Fácil El Propio Laboratorio En Que Se Realizaba A Nivel Departamental Ya Colapsó No Están Realizando Pruebas Directamente Mejor Dicho O sea Esto Está Complejo Y Es Por Eso Que La Administración Municipal Ha Seguido Las Medidas De Prevención Contra El COVID Porque Imagínense Le damos Apertura A Todo Como De La Comunidad Lo Pide Pero Entonces Que Vamos A Hacer Con Un Montón De Contagiados Y Con Dios No Quiera Más Casos De Muerte Por COVID Cuando Ya Las UCI Están Llenas Cuando Lo Que Le Digo Ni Siquiera Las Pruebas Ya Se Pueden Realizar Fácilmente Ahorita De Ser Directamente Con La EPS Y Es Muy Complejo Realizarlas Ahorita Porque Está Colapsado El Sistema De Salud Tiene El Uso De La Palabra Concejal Gustavo Garzón Del Partido Liberal Muchas Gracias Presidente Con Las Muy Buenas Tardes A Los Demás Compañeros Doctora Lady O'Haká Secretaria De Gobierno Y A Las Personas Que Nos Puedan Estar Viendo En Esta Transmisión Desde Sus Hogares Yo Quiero Empezar Pues Lamentando Esa Trista Noticia De La Persona Del Primer Fallecido En El Municipio Por Causa Del COVID 19 También Recalcando Puntos Importantes Que Desde Estas Invitaciones Y Citaciones Hemos Realizado Me Parece Muy Importante Doctora Lady Que El Hospital En Cabeza De Su Gerente La Doctora Isabel Puedan Tener Una Mayor Participación En Este Puesto De Mando Unificado Al Igual Que La Personera Que Tuvimos La Oportunidad También De Citarla Ella En Estas Sesiones Ordinarias Para Tratar Temas Sobre Todo De Derecho Laboral Temas Como Usted Lo Mencionaba De Problemática En Las Flores En La Industria Y Comercio Del Municipio Yo Quisiera Hacer Incapié En Algunos Puntos Importantes Y Es En La Seguridad Puntualmente En El Municipio De Tabio En Nuestro Municipio En Las Últimas Semanas Por Redes Sociales Y Por Conocimiento También De Muchas Personas Se Han Presentado Unos Una Serie De Casos De Inseguridad De Hurtos Simples Y También Con Modalidades Que En Tabio No Se Hay Venido Presentando El Llamado Es A Que Se Pueda Revisar Este Tema Primera Pregunta Para Hacerle Doctora Leidy Con Cuánto Personal Activo Cuenta El Municipio En Este Momento En Términos De Policía Que Puedan Atender Estos Asuntos También Decirle Que Me Parece Muy Importante Que Se Pueda Revisar Lo Que Hablamos También En Una Sesión Donde Usted Nos Acompañó Y Es El Censo De Cuántas Personas Están Ingresando Al Municipio Cuántas Personas También De Otros Lugares Del País O De Fuera Del País Están Ingresando Al Municipio Segunda Pregunta Que Ha Pasado Con Las Tareas Con Migración Colombia Y Con Estos Entes Encargados De La Parte De Ingreso De Personal Al Municipio Esto Teniendo Cuenta Que Estamos Avanzando En Los Picos Del COVID Y Que Además También Se Estaba Avanzando En Los Niveles De Percepción Y De Inseguridad Efectivos En El Municipio Y A Esto Quiero Hacer Una Reflexión En Los Pasados Meses Según La Policía Nacional En El Período Del 20 De Marzo Al 20 De Mayo Se Dijo Que Una Reducción Importante En Los Índices De Criminalidad En El País Cercano El 64% Solamente Para Hablar Del Hurto Que Es El Tema Que En Este Momento Está Afectando Pero También La Policía Y Razón Pública Y Otra Serie De Investigación Periodística Ha Evidenciado Que Desde La Reapertura Que Se Está Tratando De Hacer Económica En El País Se Ha Generado Un Efecto En El Cual Se Han Incrementado De Una Manera Impresionante Los Índices De Hurto Y También De Homicidio En El País Es decir Estamos En Una Reapertura En La Cual La Policía Tiene Que Estar Con Un Mayor Número De Efectivos Donde Los Grupos De Seguridad Del Municipio Tienen Que Fortalecerse Y A Este Punto También Quiero Hacer Incapié Es Muy Importante Que Se Siga Teniendo En Cuenta A Las Juntas De Acción Comunal Y A Los Grupos De Seguridad Ciudadano Que Han Dado Unos Buenos Resultados En El Municipio Esto A Manera De Observación Para Finalizar Quisiera Decir Que Me Me Importante También En Este Momento Que Revisar El Estado De Las Cámaras De Seguridad Del Municipio No Se En Que Estado Están Al Parecer Se Ha Comentado Que Las Cámaras Están Funcionales Pero En Algunos Momentos Cuando Las Personas Solicitan Acceso En Casos De Hurto Como Ha Pasado Últimamente Las Cámaras Del Municipio O Están Desajustadas O No Están En Ángulo Correcto Para Captar Las Vías Principales Para Finalizar Quisiera Decir Que Me Parece Muy Importante Que Se Haga El Seguimiento A Las Empresas De Flores Del Municipio Ya Varios Concejales Han Hablado Del Tema Pero Al Ser La Mayor Industria Que Tiene El Municipio Hay Que Tener Muy En Cuenta Los Elementos Sobre Todo De Contagio Que Se Puedan Presentar En Estas Empresas Ya Que Como Usted Lo Mencionaba Este Nivel De Contagio Tan Alto Que Tenemos En Este Momento Nos Está Afectando Hasta La propia Reactivación Económica Hacer Fuerza En Ese Tema De Que Los Comerciantes Puedan Cumplir Con La Norma Y Que La Ciudadanía De Esta Manera También Se Sienta Mucho Más Segura Yo Quiero Agradecerle Doctora Leidy Señor Presidente Por El Espacio Y Mencionar Que Estamos También Prestos Para Seguir Colaborando En Estos Temas De Seguridad Y De Convivencia En El Municipio Muchísimas Gracias Doctora Leidy Y Queridos compañeros Gracias Concejal Bueno Respondiendo Digamos A Todas Sus Solicitudes Si Sé Que Hubo Una Controversia En La Reunión Pasada Con La Personera Porque Ella Que No Estaba En El Puesto De Mando Unificado Pues Yo Quería Decir Nosotros Como Administración Y Los que Conformamos Ese Puesto De Mando Unificado Somos Parte Del Ejecutivo Porque Nos Involucró A Personera Como Tal Porque Ella Es Un Ente En Control Es Un Ente En Control Que Nos Va A Vigilar A Nosotros Todas las Acciones Desarrolladas También Desde El Puesto De Mando Unificado Como Lo Ha Venido Realizando Ya Respecto A Los Temas De Seguridad Que Su Merced Manifiest Le Puedo Decir Que Hay Un Aproximado De 15 Unidades De Policía Acá En El Municipio Yo Les He Venido Siempre Creo Que Todas Las Invitaciones Que Me Han Hecho Manifestando Cómo Es El Tema 15 Unidades Que Tienen Que Hacer Varios Turnos 15 Unidades Que También Salen A Vacaciones Como Cualquier Empleado 15 Unidades Que Descansa También Ciertos Días Y 15 Unidades Que Ahora Por Directriz De La Policía Nacional Pues Tiene Que Cumplir Una Cuarentena Preventiva Obligatoria Entonces Cada 14 Días Están Saliendo Cierto Grupo De Policías A su Descanso A su Descanso En el Sentido De La Prevención Contra El COVID 19 Respecto Al Tema De Inseguridad Que Se Manifestan Creo Se Desconectó Presidente Si Pronto Tiene Algún Problema De Conexión O Algo Ahí Ya Se Volvió A Unir Con Cuales Recomiendo Apagar El Micrófono Mientras Ella Habla Por favor Secretaria de la Y Continúe Un Momentico Nosotros Hemos Pues Se Han Recepcionado Todas Las Quejas De La Comunidad Se Trata Siempre Articular Con La Fuerza Pública Tenemos Nuestro Coordinador De Seguridad Que Ha sido Un Enlace Importante Para Dar Mayor Efectividad A Que La Policía Pueda Llegar Cuando Se Presenten Ciertos Hechos Que Pues Afecten Tanto Ya Sea La Seguridad O La Convivencia Ciudadana Hemos Estado Trabajando En El Tema Obviamente Se Se Presenta Problemática Cuando Empezamos La Cuarentena Preventiva Obligatoria Habían Bajado Los Índices Efectivamente Como Lo Manifestaba El Concejal Pero Pues Ahorita Posteriormente Ya Ya Digamos En Estos En Estos Días Ha Vuelto A Incrementarse Digamos Ciertos Actos Delictivos Como Ustedes Mismos De pronto Pudieron Ver Nuestro Reportaje Nuestra Rueda De Prensa Del Operativo Que Se Realizó Con La Policía De Cipoli Cijín Donde Se Capturaron Se Se Está Volviendo A Incrementar Mucho El Tema Del Microtráfico Y Se Logró Capturar A Tres Personas Se Incautaron Once Aproximadamente Once Libras De Marihuana Una Máquina Pues Donde Desarrollan Digamos Cierta Actividad Vuelven Como Una Melcocha Esa Esa Marihuana Brownies De Marihuana Entonces Por ejemplo Ese Tipo De Acto Delictivo Se Ha Vuelto A Incrementar Así Como De Pronto Otros Actos Como El Hurto Que Manifiesta El Concejal Pues Nosotros Hemos Estado Prestos A Atender Todas Las Solicitudes De La Comunidad Se Trabaja Articuladamente Desde Los Frentes De Seguridad Sé Que Tenemos Que Reforzar Y Es Un Trabajo Que Ya Lo Que Viene De Aquí En Adelante Apoyarnos Más De Pronto Con Los Presidentes De Junta Como Ustedes Lo Manifiestan Con Todos Nuestros Frentes De Seguridad Para Dar Una Mayor Reacción Y Respuesta A Todos Estos Hechos Que Se Presente En El Tema De Migración Colombia Nosotros Efectivamente Ya En Un Consejo De Seguridad Se Tuve El Acercamiento Con Un Funcionario De Migración Colombia Una Persona No Recuerdo El Nombre Que Pena En Este Momento Quien Nos Va A Apoyar Ya Logramos Conseguir Ese Contacto Y Se Comprometió Nuestro Consejo De Seguridad Apoyarnos A Realizar Un Censo Casa a Casa Respecto A Estas Personas Que Vienen De Otros Países Especialmente Por El Tema Venezuela Y Nos Van A Apoyar Ya Estamos Coordinando Tenemos Que Tener Mucho Cuidado Nos Toca Cumplir Con Todos Los Protocolos De Bioseguridad Pero Ya Se Está Coordinando Desde Consejo De Seguridad Ya Se hizo El Acercamiento Ya Es Programar Como Tal Realizar Dicho Operativo Con Migración Colombia Es Más Para Realizar Un Censo Y Controla A Este Tipo De Población Migrana El Tema De Las Cámaras De Seguridad Pues Efectivamente Digamos Que Ustedes Me Dicen Que No Enfoca En El Momento Ustedes Saben Que Esas Cámaras De Seguridad Tienen Un Sistema Rotativo Que Ellos Van Enfocando Diferentes Ángulos Porque Ellos Ellas Rotan Entonces Por Eso Nunca Va Estar Fija En Un Punto Específico Actualmente Pues Ya Se Realizó Un Diagnóstico Obviamente Que Hay que Arreglar Digamos Algunas Falencias Que Se Tienen En Las Cámaras Ese Proceso Ya Está Proyectado Para Que Salga La Otra Semana Y Ya Tendremos Un Mantenimiento Preventivo Y Correctivo De Esas Cámaras De Seguridad Respecto Al Tema Al Tema De Las Flores Pues Es El Debido Control Y Seguimiento Que Hemos Venido Realizando Ha sido Un Control Fuerte No Ha sido Fácil Ustedes Saben Que Pues Ellos Como Empresa Privada Siempre Tienden A De Pronto A Presionar Un Poquito También De Pronto A Sus Empleados Pero Hay Estado Presta La Administración Con Ciertas Exigencias Revisando Los Protocolos De Bioseguridad No El Acceso De No Rutas Que Sea Personal Solo De Tabio Personal Nuevo Solo Totalmente Del Municipio De Tabio Ustedes Pueden Ir A Evidenciar Y Pues Estamos Siempre Realizando Este Tipo De Controles Para Hacer La Verificación Y El Control Respectivo Que Se De Tener Y Se De Se De Realizando Pues Para La Prevención De La Pandena Eso sería Concejal Muchas Gracias Muchas Gracias Doctora Muy Amable Tiene El Uso De La Palabra El Concejal Rolando González Del Partido Alianza Verde Gracias Presidente Un Saludo Para Todos Los Presentes Bueno Pues Quería Empezar Mi Intervención También Recordando El Llamado Con El Que Tuvimos A Secretaría De Desarrollo Económico En El Sentido De Los Horarios De Los Comerciantes En El PMU Creo Que Es Algo Que Solicite A Desarrollo Económico Y Es Estudiar Esa Posibilidad De Los Horarios Como Lo Menciona También El Consejo Jairo Y Es Poder Obtener Una Media Promedio Con Los Municipios Aledaños Porque Sucede Muchas Veces Que Las Personas Que Van A Comprar Y Al Ver Los Horarios De Acá Van A Los Municipios Vecinos A Comprar Y Esos Municipios Vecinos Muchas Vecinos Tienen Muchos Más Casos Que El Nuestro Entonces Si Considero Pertinente Como Lo Mencioné En Sesión Pasada Evaluar Esa Situación Y Poder Buscarle Alguna Alternativa Lo Otro Que Quiero Mencionar Es A Su Secretaría He Enviado Un Oficio En Cuanto A Uno De Los Sectores Y Es Cuanto Al Sector Del Puente El Salvio Creo Y Considero Oportuno Y Pertinente Que De Parte De Administración Municipal Y Secretaría de Gobierno Debemos Empezar A Hacer Un Plan De Recuperación Un Plan De Seguridad En Este sitio A Las Afectaciones Ambientales Que Está Teniendo Allí Pues Básicamente En Ese Oficio Incluye Algunas Incluye Algunos Aspectos Principales Pero Porque De mi Parte Cuentan Con Mi Respaldo Para Ser Parte De La Solución A Aquellos Problemas Por ejemplo De Inseguridad De Que Hoy En Día Lastimosamente A Muchos Ciudadanos Que No Respetan El Medio Ambiente Debemos Actuar Con Con La Fuerza Policial Y Con Parendos Como Se Mencionaba Eso Es Un Llamado Que Quiero Hacer También Quiero Preguntar No Sé Si Ya Se Terminó El Contrato Del Epidemiólogo No Lo He Visto Últimamente Quería Preguntar Que Que Ha Sucedido Con Con Ese Contrato Si Él Ya No Nos Acompaña En En El Municipio También Creo Y Considero Pertinente Que Tal Vez En El Informe De Hoy Nos Faltó Un Tema Fundamental Pero Que Tal Vez De Mi Parte Me Me gustaría Conocer Y Es Ese Conocimiento Estadístico De Los Casos Que Tenemos En Tamo De Estos Casos Que Han Sido Activos De Que Edades Han Sido En Que Personas En Que Sitios Del Municipio Viven Obviamente Reservando Esa Identidad Pero Si Con El Fin O Con El Sentido De Nosotros Poder Determinar Esos Cercos Epidemiológicos Y Por Ejemplo A Futuro Poder Pensar En Medidas Ante Los Diferentes Sectores Me gustaría Tener Una Información Un Poco Más Amplia En Esa Estadística De Los Casos De Cómo Se Ha Comportado El Municipio En Esos Aspectos De Cómo Se Contagian Según Esas Estadísticas Si Son Personas Que Viajan Constantemente A Los Diferentes Municipios Me Y Cuanto A Los Pilotos De Apertura Considero Pertinente Que Se Deben Empezar En El Sentido De Que Debemos Evaluar Si Conviene O No Conviene Pero En Especial En Esos Espacios Abiertos Tenemos Que Libre Obviamente Hay Unos Comerciantes Que Se Sienten Un Poco Más Afectados Donde Hay Que Buscar Algunas Soluciones Para Equilibrar La Cancha Pero En Ese Sentido De Equilibrar La Cancha Y Como Lo Mencioné En La Sesión Pasada Sucede Que Tenemos Unos Decretos Que Muchos No Cumplen Y Que Hay Dos Caminos O Hacer Cumplir Esos Decretos Como Bien Es El Caso De Que Nos Está Puntualmente Es Que Se Están Incumpliendo Muchos Decretos Y La Cancha Es Desequilibrada Mientras Unos Cierran En Su Horario Que Es Otros Continúan Hasta Largo Y Es Obvio El Inconformismo De Muchos Comerciantes Al Sentirse Agredidos Por Aquellos Que No Cumplen Los Decretos Yo Creo Que A Eso Hay Que Encontrar Una Solución O Flexibilizar O Hacer Cumplir Estos Decretos Debo Reconocer Muy Atentamente La Labor Que Ha Desarrollado La Policía La Defensa Civil Los Bomberos Y Aquellas Personas Del Puesto De Demando Unificado En Estos Tiempos Reconozco Su Labor Y Su Acción Considero Que Hay Mucho Por Hacer Pero Principalmente En Esos Cercos Epidemiológicos Poderlos Concentrar Para Poder Poder Determinar Unas Medidas Futuras Si bien Es cierto Que Muchos Comercios No Llenan Esa Planilla Que Muchas Veces La Planilla O El Espero O Lo Que Tramite Se Presta Para Otras Cosas Pues Se Debe Buscar Una Solución Concertada Para Esos Temas Eso Lo Que Quería Mencionar En Mi Intervención Muchas Gracias Presidente Y Secretaria De Gobierno Gracias Concejal Bueno Pues Creo que Ya es reiterativo Lo que Les había Venido Desarrollando De Los Controles Que Se Han Realizado Y Como Los Queramos Dejar Trabajar Porque Pues Imagínense La Economía De Nuestro Municipio Y Pues La Idea Es Que Se pueda Reactivar Como Tal Por Eso Se Han Venido Creo Que Ha sido Muy Periódicamente Y Poco A Poco La apertura De Los Horarios Se Han Incrementado Se Habilitaron Los Fines De Semana Entonces Si Se Ha venido Dando También Esa apertura Esperaremos Ya El Señor Presidente Va A Adoptar Y Pues De Ahí Mismo Pues También Se 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 Las Medidas A Tomar Con Los Establecimientos De Comercio Respecto Pues A Su Solicitud Efectivamente En En Ese Sector Del Puente Sabio Se Va Se Está Pues Evaluando Estrategias Con La Policía Pues No Le Puedo Garantizar De Pronto Como Lo Manifiesta El Tema De Pronto Si Implementar Una Cámara Nuestro Dentro De Quedó Cinco Cámaras Se Se Van Adquirir Cinco Cámaras De Las Cuales Pues Que Digamos Que Que Son Nuestra Prioridad Y Hay Que Buscar Pues Un Punto Estratégico Lugares Estratégicos Para Para Evaluar No Le Podría Decir En Este Momento Que Le Voy A Poner Esta Cámara Pero Si Reforzar Los Controles Y El Seguimiento Por Parte De La Fuerza Pública Que Es Lo Que Podemos Desarrollar Por El Momento Sumerse Me Pregunta Por El Epidemiólogo No Se Se Refiere Al Doctor Alejandro Avelino El Médico Que Venía Es Un Epidemiólogo Que Venía Trabajando Este Epidemiólogo Si Sumerse Se Refiere A Él Que Es El Que No Ha Visto Que Era Un Digamos Un Integrante Importante El Puesto No Tenía Contrato Con Nosotros Con La Administración Municipal Ya Por El Cambio De Gerencia Creo Que Creo Si No Lo Siguieron Contratando Él Ya No Está Acompañándonos En El Puesto De Mando Unificado Ya Digamos Que Nos Acompaña Directamente Pues La Doctora Isabel Siempre La Que Nos Acompaña En Las Reuniones Y Nuestro Epidemiólogo El Doctor Carlos Castro Que Es Un Contratista De La Secretaría De Integración Social Respecto Pues Sumerse Me Pide Información De Los Casos Positivos De COVID Pues Manifestarle Que Eso Lo Maneja Pues Más Directamente Es El Hospital La Información De Cada Uno De Estos Casos Está Bajo Reserva Legal Ni Siquiera Yo La Conozco Les Puedo Decir A Ustedes Honorales Concejales Hay Información Yo No Conozco No Se No Tengo Bien Identificado Que Sectores Ni Nada Porque El Cerco Epidemiológico Lo Maneja Más Que Todo El Hospital Por Temas De Reserva Entonces Si no Les Podría Dar Esa Información Como Tal Lo Que Si Se Manifiesta En El Puesto De Mando Unificado Es Que Si La Mayor Son Como Los Mayores Casos Que Se Evidencian Y Pues Si Se Les Hace Un Respectivo Seguimiento Se Les Ha Venido Desarrollando Por Parte De La Secretaría De Integración Social Ese El Control Para Que Cumplan Con 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 Sus Medidas De Aislamiento Preventivo Eso Sería Lo Que Le Puedo Informar Al Respecho Ya En Los Temas De Los Planes Pilotos Pues Lo Que Ya Les Manifestaba Ya Se Han Venido Trabajando Y Pues Se Ya Están Para Evaluación Como Tal Final Para Que Ya Se Establezca Pues Que Establecimientos Cumplen Efectivamente Con Los Protocolos De Bioseguridad Y Pues Me Imagino Que Ya En Coordinación Con Secretaría De Desarrollo Económico Quien Es El Que Ha Venido Liberando El Tema Y Con El Señor Alcalde Pues Ya Evaluarán Las Medidas Pertinentes Y Que Establecimientos Empezarán A Funcionar Con Esos Planes Pilotos Que Se Adopten Acá En El Municipio de Tapa Eso Sería Lo Que Le Le Puedo Manifestar Concejal Muchas Gracias Gracias Lady Bueno Si Quería Hacer Como Ese Énfasis En Esos Dos Puntos En Esa Necesidad De Articular El PMU Con El Hospital Y Desde Pues Ahora En Adelante Buscar Esa Alternativa Obviamente Hay Una Reserva De La Información De Las Personas Pero Si Poder Determinar Sitios Lugares Con El No sabemos Cómo Se Va a Comportar Esta Pandemia Futuro Pero Ya Empezando A Tener Esa Información De Por Ejemplo Que Están Concentrados En Ciertas Veredas O En Ciertos Establecimientos Poder Empezar A Tomar Medidas Sectorizadas A Eso Es También Esa Necesidad Esa Información Y Lo Otro En Cuanto A La Respuesta Del Puente El Salvio Pues Mil Gracias Por La Disposición Esperamos Pues Seguridad Si Con Ese Plan Estratégico Por Lo Menos Algo Que Se Pueda Montar Poder Ir A Golpear Puertas En El Departamento Para Buscar Alguna Alternativa Porque Es Necesario En Ese Sector Concientizar Al Ciudadano Sin Más Allá De La Cultura Ciudadana Porque Es Necesario Hacer Campañas De Cultura Ciudadana Para Recuperar Un Sector Crítico Como Eso Pero Es Necesario La Infracción El Comparendo Aquella Persona Que No Entiende Y De Mi Parte Estaremos Buscando Alguna Alternativa Mil Gracias Por Por Las Respuestas Y Gracias Presidente Con gusto Concejal Le damos el uso La palabra A la Concejal Paola Rojas Del Partido Liberal Gracias Presidente Doctora Buenas Tardes Buenas Tardes Para Todos Los Concejales Y Todas Las Personas Que Nos Están Escuchando Bueno Primero Que Todo Yo Quiero Hacer Énfasis En Que Es Muy Importante Como Lo Repitieron Varios Concejales La Presencia De La Personería En El PMU Y Más Cuando Se Trata De Temas Laborales Es Muy Importante Y También Creo Que En Días Pasados Se Solicitó Que Un Representante Del Consejo Siempre Estuviera En Estas Reuniones Del PMU Y Hemos Asistido Si No Me Falle Y Si Me Equivoco Pues Algún Concejal Me Corrige Dos Veces Entonces Yo Pienso Que Es Muy Importante Que Que Se Estudie La Posibilidad De Que Puedan Estar Tanto Una Persona Del Consejo Como La Personería Municipal En Estos PMU Porque Pues Nosotros También Representamos Al Municipio Nosotros Creo Que Estamos En Contacto Con Con Las Personas Escuchamos Sus Quejas Sus Sugerencias Y De pronto Pues Si bien o mal Podemos También Dar Sugerencias En La Construcción De Los Decretos Hablando De Decretos Yo Pienso Que Cuando Se Da Un Decreto Es Muy Importante Hacerlo Cumplir Yo Soy Con El Debido Respeto Y Todo Doctoral Yo Soy De Las Que Pienso De Que De Nada Nos Sirve Sacar Un Decreto Todos Los Días O Cada Ocho Días Si No Lo Estamos Haciendo Cumplir Comparto La Idea De Que Es Necesaria La Reactivación Económica De Que Hay Unos Municipios Que Tienen Sus Horarios Más Abiertos Son Más Largos Más Extensos Como Se Lo Exprecé Al Secretario De Desarrollo Económico Que Es Muy Importante Empezar A Mirar La Posibilidad Que Puedan Extender Sus Horarios Y También Se Lo Vuelvo A Compartir A Usted Yo Pienso Que Si Damos Un Decreto Donde Dice Que Pueden Trabajar Hasta Las Cuatro De La Tarde Pero Después De Las Cuatro Es Solo Domicilio Pero No Lo Hacemos Cumplir Lamentablemente Lo Digo Acá Porque Me Han Llegado Bastantes Sugerencias Y Bastantes Quejas De Que Hay Muchos Comercios Que Después De Cuatro De La Tarde Y Esto Que Está Haciendo Hemos Evidenciado Que En Los Últimos Días Los Casos En El Municipio A Pesar De Que Son Más Los Que Están Recuperados Están Aumentando En Lugar De Bajar Cada Día Estamos Viendo Que Los Están Aumentando Yo La Verdad No Veo Esto Estable Veo Si Y Reconozco De Que Son Más Los Casos Recuperados Pero La Idea Yo Pienso Y El Objetivo Doctora Es Que Los Casos No Sigan Aumentando Y Por Qué Porque Pues Lamentablemente No Podemos Todo Decir Lo Que Es De La Administración Municipal Porque No Es Así La Administración Municipal Yo Pienso Que Ha Un Trabajo Excelente En Cuanto A Las Normas Y A Todo El Proceso Pero Es Muy Importante También La Colaboración De La Ciudadanía Pero De Nuevo Digo Hacer Respetar Los Decretos No Sé Cómo Está El Tema La Función Pública Y Siempre He Escuchado La Escusa De Que No Hay Fuerza Pública Pero Entonces Yo Quiero Saber Qué Ha Pasado Con Con Esto Qué Medidas O Qué Acciones Se Han Tomado Para Buscar Apoyo En Más Fuerza Pública Para Vuelvo y lo Repito Porque Lo Estoy Diciendo Porque Me Recibí Muchas Quejas En Especial El Día De Hoy De Que Varios Establecimientos Después De Las Cuatro Siguen Trabajando Entonces Pues Para Esa Gracia Ampliemos Todo el Horario Pienso Yo Que Si la gente No Está Haciendo Caso Pero Si También No Se Está Haciendo Cumplir Pienso Que Esto Es Muy importante Que Hagamos Cumplir Con Con Mano Firme A Los Comerciantes De Que Si Nos Toca Estar Todos Los Días Haciendo Visitas Pues Se Hacen Visitas Pero De Que Entiendan Que Es Muy Importante Que Cumplan Con Las Normas Pues Para Poder Empezar A Reactivar Los Más Bueno Yo Tengo Varias Preguntas Y Es El Tema De Los Comparendos Cuántos Comparendos Van Se Está Dando La Duda Diga El Comparendo Porque Esto Creo Que Lo Escuché En Su Informe De Cómo Va El Tema Los Comparendos Otro Tema Que A Me Me Preocupa Muchísimo Y Quiero Saberlo Doctora Lo Pregunto Porque No Se Si Lo Estén Haciendo O Yo No Me He Dado Por Enterada El Tema De Las Visitas A Las Empresas Se Controle Con Las Que Perdón Que Cuenten Con Las Medidas De Bioseguridad Que Las Sigan Llevando A Cabo Porque Es Que Realmente Cuando Uno Al Principio Puede Tener Todas Las Medidas Pero Con El Tiempo Si A Uno No Lo Están Visitando No Se Relaja Realmente Y Yo he Visto Empresas Y He Escuchado Bastantes Quejas Y Por eso Fue Que Se Dio Quiero Saber Estas Visitas Como Van Se Han Se Haciendo Visitas Por ejemplo A Las Empresas De Flores A Las Construcciones Por ejemplo La Construcción Grande De Reserva San José Y Por Último Preguntarle El Tema De Bueno Apoyo La Iniciativa Y La Pregunta Y La Sugerencia Del Concejal Rolando Respecto A Las Cámaras De Seguridad En Ciertos Sectores Pero Yo También Quiero Saber Las Cámaras Del Municipio En Que Van Sabemos Que Es Una Meta De 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 Del Plan De Desarrollo La Implementación Y Hacer Que Funcionen Las Cámaras Pero Yo Quiero Saber En Qué Va Esto Yo Sé Que Ya Toca Una Gestión Pero Por Lo Menos Y Para Que Lo Tengan En Cuenta Yo creo que Lo Primero Es Hacer Funcionen Y Más Porque En Los Últimos Días Como Usted Lo Ha Dicho Se Han Visto Casos De Bastante Casos De Hurto Entonces Yo Creo Que Es Algo Con Lo Que Debemos Empezar A Trabajar Doctora Empezar A Que Estas Cámaras Funcionen Pues Para Así Como Mejorar La Seguridad De Cierto Modo En El Municipio Y Por Último Pues Quiero Agradecer Y Felicitar Por La Que Se Hizo Respecto A Esta Banda De Microtráfico Que Se Que Se Descubrió La Semana Pasada En El Municipio Muy Buena Gestión Y Quiero Felicitarlos Por Ese Trabajo Que Hicieron Y Esperemos Que Que Poco A Poco Pues También Así Se Vayan Encontrando Otras Personas Que Realmente Están En Estos Temas Ilícitos La Felicito De Nueva También Agradecerle Por Varias Que Ha Hecho Por ejemplo En Villa Olga Donde Se Manejó Un Tema De Tránsito Se Hizo Una Muy Buena Labor Con Un Resultado Hasta El Día De Hoy Muy Positiva Quiero Agradecerle Y Felicitarla Por Eso Y Pues Desearles Una Buena Tarde Gracias Presidente Concejal Muchas Gracias Bueno Respecto A Los Temas Laborales No Están A Competencia De La Administración Municipal Los Temas Laborales Si Los Puede Apoyar Directamente La Personería O Si No Las Oficinas De Trabajo El Ministerio De Trabajo Si Quería Hacer Esa Claridad No Es Nuestra Responsabilidad Los Temas Laborales Nosotros Siempre Hemos Aceptado Todas Las Solicitudes Del Honorable Consejo Respecto A La Participación En El Puesto De Mando Unificado Ustedes Siempre Han Sido Bienvenidos Cuando Nos Han Hecho Esas Solicitudes Pues Como Ustedes Ven Nosotros Empezamos Y Conformamos Nuestro Puesto De Mando Unificado Por Nuestro Comité O Consejo Municipal Para La Gestión Del Riesgo De Desastres Y Pues Digamos Que Esos Fueron Los Integrantes Pues En Los Que Quedó Conformado Como Tal Pero Y Si Quieren Tener Una Participación Más Activa En El Puesto De Mando Unificado Claro Que Si Siempre Estarán Presos Todas Sus Solicitudes Y Lo Recibiremos Siempre Bienvenidos En Nuestro PMU No Hay Ningún Problema Al Igual Que La Personera Como Invitados Porque Las Decisiones Pues Ya Se Toman Como Tal De Los Integrantes Sumer Se Me Manifiesta Acá También El Perse Sabe Perfectamente Que No Es Fácil Controlar 29.000 Habitantes Ya Estamos También Agotados Podría Decirlo De Toda La Pedagogía Que Hemos Venido Desarrollando Es Que Nos Llevamos 15 Días Nos Llevamos Un Mes El Sábado Cumplimos Ya Cinco Meses De Pandemia Por COVID-19 Como Para Tener Que Estar Todavía En Esta Época Haciendo Pedagogía Por Favor Cumplan Municipal Ha sido Acorde También Con El Decreto Presidencial Y Pues Se han Venido Estos Últimos Dos Meses Prácticamente Que Se han Tomado Las Mismas Acciones Precisamente Pues Para Darle Manejo A que No Se Propague Aún Más Los Casos Positivos De COVID-19 En el Municipio Sé Que Tenemos Que Seguir Trabajando Acepto Sus Recomendaciones Y Su Solicitud Claro Que Sí Vamos A Mirar Cómo Se Refuerza De pronto Un Poco Más El Tema Del Control A Los Establecimientos De Comercio Los Horarios De pronto Apoyarnos Aún Mucho Más De pronto Como Usted Lo Manifiesta Articulado Con Varias Dependencias De La Administración Entonces Se Acepta La Sugerencia No Sin Dejar De Un Lado Todo El Trabajo Que Se Ha Venido Desarrollando Pues Porque No Ha Sido Fácil Y Su Merced Me Manifiesta Que Qué Más Porque No Se Ha Traído Más Fuerza Pública Al Municipio Porque No Es Un Déficit Que Solo Tenga El Municipio De Tavia Es Un Déficit Que Es A Nivel Nacional La Falta De Fuerza Pública Que Se Presente Nosotros Efectivamente Realizamos Un Oficio Al Comando Al Comandante Departamental De Cundinamarca Se Solicitó Ese Apoyo Pero Lastimosamente Como Como Lo Han Podido Vivenciar Seguimos Prácticamente Con El Mismo Pie De Fuerza Entonces Pues Digamos Que Ahí Si Se Nos Sale Un Poquito También De Las Manos Y Eso Que Nos Hemos Venido Apoyando Nos Apoyamos Con El Ejército Por Ejército El Operativo Que De Microtráfico Que Se Realizó Ha Ha Articulado Con Sijin Con Sipol Nos Apoyamos Con Organismos De Socorro Bomberos Defensa Y La Misma Administración Municipal Por Ejemplo Realizando Los Controles De Las De Las Bicicletas De Las Mismas Fronteras Porque Ha sido Muy Complejo Pues La Parte Del Pie De Fuerza Que Tiene Con La Que Cuenta El Municipio Respecto Pues Al Tema De 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 Los Les Manifestaba Como Les Manifestaba Se Han Realizado 584 Comparendos De Los Cuales 453 Han Sido Por A Causa Del Incumplimiento De La Medida Sanitaria Se Han Recaudado Un Aproximado De Más O Menos 7 Millones De Pesos Ustedes Pues De Pronto No Se Si Conocen Un Poquito La Norma Establece Que Las Personas Pueden Tienen El Derecho A Pelar También Su Comparendo Y Si Lo Cancelan Dentro De Los Cinco Días Siguientes Impuesto El Comparendo Tienen Un Beneficio Del 50% Entonces Pues Digamos Que Eso Es El Tema De La Verificación A Las Empresas Que Su Merced Me Manifieste Digamos Que Desde El Puesto De Mando Unificado Pues Se Ha Pedido Apoyo A Demás Dependencias Como Invitadas A Este PMU El Tema De Las Construcciones Que Su Merced Manifiesta Es Un Tema Que Está A Cargo De la Secretaría De Planeación Ellos Son Los Que Verifican Los Protocolos Y Hacen Las Visitas Para Dar El Aval De Si Cumple No Cumple Verifican Si Tienen Todos Los Documentos Al Día Y Pues Ellos Son Los Que Dan La 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 Aprobación La Autorización Como Tal El Tema De Los Establecimientos Pues A Cargo De Desarrollo Económico Y Desde La Secretaría De Gobierno También Articulados Y El Seguimiento A La Empresa Sunshine Ese Si Se Ha Seguido Haciendo Por Parte De La Inspección De Policía Ha Estado Muy Juiciosa En Ese Tema Y Nuestro Coordinador De Seguridad Y La Fuerza Pública Porque Efectivamente Como Sumersel Lo Manifiesta No Podemos Bajar La Guardia Y Tenemos Que Seguir Realizando Estos Controles Porque Es Una Posible Fuente Grande De Propagación Del Virus Entonces Eso Si Se Ha Venido Realizando Y Pues Cuando Gusten También Tenemos Las Evidencias Los Soportes De Lo Que Se Ha Trabajado En El Tema De Las Cámaras De Seguridad Pues Como Ya Les Manifestaba Ya Se Realizó Un Diagnóstico De Lo Que Está Fallando Confiando En Dios Ya La Otra Semana Se Podrá Publicar El Proceso Para El Mantenimiento De Las 21 Cámaras Que Tenemos Actualmente En El Municipio Y Que Mal Les Puedo Contar De Ese Tema Pues Tenemos La Meta De Adquisición De Cinco Pero Pues La Idea Es Gestionar Y Poder Traer Muchas Más Superar La Meta Pero Pues Eso Es Todo Un Proceso Y Pues Ya Lo Vendremos Poco A Poco Desarrollar Eso Sería Concejal Muchas Gracias Gracias Doctora Si No La Idea De Creo Que Cuando Me Te Lo Dice Como Invitados Pues Yo Creo Que Vamos A Volver A Pasar El Oficio Pues Para Que Así Sea Y Nos Puedan Tener En Cuenta Como Para Estar Más Pendientes Y Saber Un Poco Más Sobre Los Decretos Y Así Poder Contestar A la gente Muchas Gracias Doctora Gracias Presidente Con gusto Concejal Le damos El uso La palabra Ahora A la Concejal Esperanza Camacho Del Cordial Saludo A los Honorables Concejales A la Doctora Leidy Jefe De Control Interno Saludo A la Señorita Secretaria Y a Todas Las Personas Que Se Unen Por Este Medio Yo Tengo Dos Punticos Señora Secretaria Mi Respaldo Y Apoyo A los Honorables Concejales Que Me Antecedieron Solicitando La Ampliación Del Horario Debido A que Su Merced Sabe La Vida Y La Economía Van De La Mano Las Personas Que Salen De Su Trabajo Tres Cuatro De la Tarde Salen A Comprar Sus Productos Y Si Salen Tres Cuatro De La Tarde Pues Ya No Pueden Comprar Y Quiere De Comprar Sus Productos Y No Suplir Las Necesidades De Su Hogar Porque No No Les Venden Porque Ya En ese horario Ya Están Todos Los Negocios Cerrados Entonces Si Es Importantísimo Su Mercé Que Tenga En Cuenta Al Menos La Ampliación De Una Hora Y Pues Confíanse En Dios Y Con Con La Con Los Cuidados De Cada Una De Las Personas Pues Nos Vamos A Seguir Protegiendo Porque Prima La Vida Y La Salud El Segundo Punto Secretaria Su Mercé Sabe Quien Está Cuidando Deportivo Ya Que De Los De La Infraestructura Deportiva Que Tenemos En Nuestro Municipio Y Pues He Escuchado Muchas Quejas Que En Este Momento Creo Que No Hay Nadie Cuidando El Polideportivo Y Debido A Eso Se La Pasan Una Cantidad De Muchachos Pues Haciendo Pues Lo Que Se Dedican A Hacer Los Chinos De Hoy Día No Doctora Entonces Es Poner Una Persona Que Como Lo Venían Haciendo Que Uno Iba A esos Lugares Y Permanecía Un Señor Ahí Y Estaba Pendiente Quien Salía Quien Entraba Apagaba La Puerta Pero Creo Que En Este Momento No Hay Una Persona Al Mando De Esa Infraestructura Y Pues Cuando No Hay Nadie Quien Cuide Ahí Pues Y Se Va A Acuasionar Un Desorden Y Se Está Propagando Más El Tema La Drogadicción Porque Es Un Espacio Que Se Les Presta Porque Como Allá No Hay Quien Los Vigile Entonces Es Que Su Merced Me Haga El Favor Y Me Responda Si Sabe Quien Cuida Esa Infraestructura O Si No Lo Hay Doctora Muchas Gracias Gracias Señor Presidente Esa 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 Intervención Y Quedo Atenta A Su Respuesta Doctora Concejal Muchas Gracias Bueno Pues Respecto A Su Primera Solicitud Pues Lo Que Ya Le Venía Informando Pues A Los Demás Concejales Que Me Han Hecho La Misma Pregunta Desde El Puesto De Mando Unificado Pues Se Trata De Buscar Todo Tipo De Estrategias Pues Para La Contención De COVID 19 Digamos Que Horario Pues Ya Que Ya Decretó El Señor Alcalde Y Pues Se Va A Evaluar Como Yo Les Decía De Acuerdo A Las Nuevas Medidas Nacionales Y Pues También De Pronto Pues A Esa Necesidad Que Tiene La Comunidad Desde El Puesto De Mando Unificado Pues Se 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 Evaluando Y Buscando Las Estrategias De Pronto Para Una Posible Amplación Del Horario No Dejando De Lado El Incumplimiento Que Han Tenido Los Establecimientos De Comercio Que No Han Sido Juiciosos Yo Sé Que No Todos Pero Si Se Ha Visto Evidenciado Que No Se Están Cumpliendo Los Protocolos De Seguridad Establecidos Y Eso Que Se Ha Realizado Un Trabajo Fuerte De Campaña Pedagógica De Todas Las Medidas Sanitarias Que Se Es El Beneficio De Toda La Comunidad Es El Beneficio De La Economía Municipal Entonces Claro Que Si Estamos Prestos Siempre A Colaborarles A Toda La Ciudadanía Y Pues La Idea Es Que Se pueda reactivar De Todo Digamos La Baja Económica Que Pues Que Ha Sufrido No Solo El Municipio Pues Sino Pues Esto Es A Nivel Mundial Como Se Lo Se Manifestado De Acuerdo A Su Segunda Solicitud Pues Es Informable Que Que Ese Polideportivo Que Su Mar Se Manifiesta Pues Esto Es Manejado Y Direjido Bajo Un Descentralizado Que Es El Instituto De Deportes Indertab Personalmente No Sé Que Vigilancia Tienen Actualmente Ellos No Sé Directamente Porque No Lo Manejo No Es De Mi Área Lo Que Si Puedo Decir Es Que La Policía Si Realiza Las Rondas Y Está Siempre A Los Respectivos Llamados Que Nos Han Hecho Cuando De Pronto Se Presentan Estos Casos Como Su Mercelo Manifiesta De Personas En Las Canchas Que Que Pronto Están Ahí Incumpliendo Todas Las Medidas Sanitarias Entonces Se Hace Ese Control Por Parte De La Policía Ese Acompañamiento Pero Si Me Tocaría Darle Posteriormente El Dato Señora Concejal De Cómo Está El Tema De Seguridad Pues Porque No Está Dentro De Mi Competencia Ese Centro Deportivo Pero Si Posteriormente Se Le Puede Brindar La Información Claro Que Si Igual Pues Se Se Brinda Todo El Acompañamiento Desde La Policía Y Pues Con Esa Observación Que Se Manifiesta Pues Más Aún Vamos A Realizar Ese Seguimiento A ver Qué Es lo Que Está Pasando De Pronto En Estas Canchas Muchas Gracias Señora Secretaria Muy Formal Por Sus Respuestas Y Quedo Atenta A Sus Respuestas Finales Gracias Señor Presidente Con Mucho Gusto Concejal Tiene Luz La Palabra El Concejal Juan Pablo Rodríguez De Partido Asia Gracias Presidente Un saludo Un cordial Saludo Para Para Los Honorables Concejales Para Las Personas Que Nos Acompañan A Través De Las Redes Y Por Supuesto A La Doctora A La Doctora Lady Quien Pues Siempre O Se Caracteriza Por Su Buena Exposición Frente A Cada Sugerencia Que Se Le Hace Doctora Esto Va a Sonar Impopular Yo Sé Para Mí Pero Es Que Esto Ya Casi No Es Responsabilidad De Ustedes Obviamente Sin Sin perderla Pero Es Algo Donde Nosotros Los Habitantes Del Municipio de Tavio No Hemos Tomado Conciencia No Vale Una labor Pedagógica No Está Valiendo Pues A Nivel Nacional Eso Me Preocupa Y Me Entristece Realmente Porque Hoy Quiero Valorar Y Resaltar Esa Gran labor Que Ustedes Están Haciendo Y Lo Digo Con Todos Los Argumentos Porque He Estado Muy Cerca A Ustedes He Estado Cerca A La Policía Quien Me Ha Generado Un Apoyo Grandísimo Con Lo Que Tiene O Está Relacionado Con Lo Digo Con Todo Con Todo El Cariño Y El Respeto De Hacer Un Decreto En El Cual Se Diga Que Hasta Las 4 O Se Plantea Un Pico Y Cédula Cuando Esto Lo Que Hace Formar Indisciplina Podría Estar Casi Seguro De Que El 60 O El 70 Y No Es Irresponsable Nombrarlo No Asumen Este Este Decreto Ellos Salen Cuando Tienen Porque Así Ellos Lo Deciden Lo Mismo Los Horarios Que Pasa Si Yo No Encuentro O X Persona No Encuentra Un Establecimiento A Las 4 De La Tarde Lo Que Sale Es Exponerse A Otro Municipio A Comprar El Producto Que Corresponde Para Llevarlo A Su Casa Esto No Es Una Justificación Pero Si Es Una Realidad Por Eso Me Uno A Lo Que Que Ya Tenemos Que Tener Claridad Que El COVID Está Presente Y Tenemos Que Aprender A Vivir Con Él Pero De La Forma Más Responsable Es Cuidándome Yo No Puedo O Ustedes Como Secretaría De Gobierno No Pueden Poner Un Policía Al Lado No Escuche De Pronto Doctora Cuando El Concejal Gustavo Le Hacía La La Pregunta Con Que Personal Activo De La Policía Contamos Pero No Es Suficiente No Tenemos El Suficiente Personal Activo Para Cubrir 29.000 Habitantes En Nuestro Municipio Y Más Si Somos Irresponsables Y No Somos Conscientes De Esa Labor Me Preocupa Otra Situación Doctora Quisiera Aquí Hacer Un Paréntesis Frente A La Situación Que Que Comentaba La Concejal Esperanza El Instituto Deportes No Tiene Un Guarda De Seguridad El Coliseo Municipal Está Expuesto ¿Por qué? Porque No Tenemos Un Contrato Y Eso Tenemos Que Apuntarlo A Veces Se Acerca Un Guarda Que Se Encarga Del Parque Botánico De La Alcaldía O Cuando Simplemente Se Hace Un Llamado A La Policía Que Hace Su Ronda Por Ahí Pero No Contamos Con Eso Pero Es Que No Debería Ser Así Debería Ser Nosotros Nosotros Como Ciudadanos Ser Conscientes De Esa Situación Pero Hay Una Preocupación Que Me Asalta Acá Y Si Ha Sido Muy Evidente Y Es Que Está Pasando Con Los Arrendadores Si Que En Algún Momento Confiaron En La Palabra De Alguien Le Ofrecieron Su Casa Para Recibir Un Ingreso Con El Cuál Subsisten Y Ahora Ellos Escudan Bajo El Hecho De Que No Pueden Sacarlos Y Están Abusando De Esta Situación Como Pudiésemos Garantizar Doctora Lady Que Se Llegase A Un Acuerdo Porque No Quisiera Generalizar Pero Si Si Estoy Muy De Acuerdo En El Hecho De Comenzar A Hacer Una Labor Pedagógica Y Mirar Cómo Podemos Relacionar Estas Personas Que Finalmente No Son De Nuestro Municipio Y Están Afectando A Aquellos Que Subsisten De O Necesitan De Su Arriendo Si No Sé Cómo Tienen Para Para Poder Armar La Fiesta Generarle Un Mayor Un Traumatismo Al Vecino Y Todo Pero Para Pagar Un Arriendo No Lo Tienen Nunca Lo Tienen Y Tienen Muchos Higos Entonces Eso Con Infinidad Van A Tener Infinidad De Justificaciones Llamémoslo Así Entonces Me Gustaría De Pronto Que Su Muer Se Mirara Si Se Pudiese Hacer Una Labor Pedagógica O Poder Entrar A Persuadir Aquellas Personas Que Realmente Siguen Abusando De La Situación Para Vivir En Un Lugar Donde Alguien Está Necesitando Ese Recurso Eso Por un Lado Por el Otro Lado Volver A A Agradecerle Todo lo Que está Haciendo La Policía Si Y Todo Ese Grupo De Trabajo El Señor Coordinador De Seguridad La La Inspectora Usted Y Por Supuesto Al Intendente Que Siempre Está Muy Presto Pues A Ayudarnos Doctora No Me Queda Más Sino Invitarlos Desde El PMU A A Podamos Habilitar Podamos Habilitar Ya Esto Ya No Hace Más Parte De Ustedes No Significa Que Les Esté Quitando La Responsabilidad O Nos Gracias Presidente Muchas Gracias Concejal Pues Totalmente De Acuerdo Con Su Merced Cuando Manifiesta Que Esto Ya Es De Autocuidado Totalmente De Acuerdo Y También Con La Opinión Que Dio La Gerente Del Hospital Esto Ya Es El Autocuidado Ya Llevamos Cinco Meses De Pedagogía En La Pandemia Por COVID 19 Que Se Ha Venido Desarrollando Pues Obviamente Respecto A Esta Última Solicitud Pues Ya Lo Que Les He Manifestado Pues Se Pondrá Sobre La Mesa En El Puesto De Mando Unificado Ya El Compromiso De Invitarlos A Ustedes Claro Que Sí A Participar De De Pronto Ampliar O Que Medias O Que Acciones Se Van A Desarrollar Respecto A Su Solicitud Con El Tema Del Personal De Policía Pues Yo Les Manifestaba Que Hay Un Aproximado En El Momento De 15 Unidades De Policía Eso Se Le Manifestó A Al Concejal 15 Unidades Que No Haban Abasto 15 Unidades Que Pues Que También Descansan Que Se Con Un Aislamiento En Fin Entonces Pues Es Muy Poquito Pie De Fuerza Pero Pues Ahí Nos Toca Trabajar Con Las Uñas Pues Para Conseguir Pues Resultados A Favor Digamos De La Comunidad Como Tal El Sí Muchas Gracias Qué Pena Qué Pena Doctora Leidy Lo Lo Que Pasa Es Que Ahorita También Me Ha Saltado Una Preocupación Y Fue Evidente Cuando Lo Hablábamos Con La Con La Gerente Del Hospital Y Es El Hecho De Que Ya No Vamos A Poder Hacer Ningún Cerco Epidemiológico Aquí No Vamos A Saber Quién O Quién No Si No Somos Responsables Y Autónomos Con Nuestra situación Si Si Teniendo Teniendo En Cuenta Obviamente Que Ya No Podemos Hacer Este Tipo De Pruebas Si Partiendo Desde El Colapso Que Usted Nos Comentaba Y Que Ya Nos Había Comentado La Gerente Entonces Va a Pasar Eso Yo Sé Que Muchos Van A Cuestionar Lo Que En Algún Momento Se Ha Planteado Y Es Extender Los Horarios Comenzar A Poco Esa Norma Esa Norma Normabilidad Llamémoslo Así Que Que Tenemos Que Comenzar Pues Obviamente A Tener Con Responsabilidad No Estoy Diciendo Que Esto Va A Ser Igual No Con Responsabilidad Pero Pero Esa Esa Invitación Doctora Agradecerle Por Favor Enviarle Un Gran Saludo De Verdad A La Policía Que Ahora Viendo Ese Trabajo Que Hacen Puedo Evidenciar Que Si Es Muy Fuerte Y Muy Desagradecido Porque A veces No Tiene El Reconocimiento Que Merece Eso Doctora Mil Y Mil Gracias Gracias Concejal Pues Respecto A los Dos Puntos Que Me Falta Darles Respuesta El Tema Indertab Pues Como les Manifestaba Pues No Soy Directamente Encarga Del Tema Es Un Ente Descentralizado No Sé Cómo Está Manejando La Seguridad Se Brinda Apoyo Desde Acompañamiento Con La Policía Ellos Pues Hacen Sus Patrullajes Y Hacen Sus Recorridos Acá En El Casco Urbano También Como En Las Veredas El Tema De La Seguridad Acá Lo Maneja La Secretaría General Y De Participación Ciudadana Ellos Son Las Que Realizan Directamente Pues La Contratación De Con De Los Guardas De Seguridad Las Empresas De Seguridad Para Cubrir Acá Pues Las Instalaciones De La Administración Municipal Le Manifiesto Ahí Si Soy Ignorante En El Tema No Sé Si Indertab Está Cubierto También De Pronto En Apoyo De Ese Contrato De La Secretaría General No Lo Sé En el Momento Pero Yo les Manifiqué Pues Se Hará La Recomendación Y Pues Ya Los Directamente Encargados Que Ya Es El Gerente Del Instituto De Deportes Ya Respecto Al Tema De Que Sumarse Manifiesta De Los Arrendadores Los Arrendadores Que No Cumple Que Le Puedo Decir Al Respecto El Decreto Salió Un Decreto Nacional Que Establece Que No Se Puede Desalojar A Ninguna Persona Pero Eso No Quiere Pues En El Tema De La Pandemia Que Durante La Cuarentena Preventiva Obligatoria Y Por Dos Meses Más No Se Podrá Desalojar A Una Persona De Su Vivienda Eso Es Lo Que Establece Ese Decreto Nacional Que Salió Pero Eso No Quiere Decir Que Las Personas No Tienen Que Cumplir Con Sus Deberes Como El Pago De Los Cánones Las Personas Que Estén Esa Modalidad Deben Seguir Cumpliendo Con Sus Pagos De Los Cánones De Arrendamiento Con Todas Sus Responsabilidades Como Tal Ya Sea Que Realicen Un Acuerdo De Pago O Pues Ellos Mirarán Cómo Buscan Alternativas Para Pagar El Arriendo Como Tal Pero Eso No Los Excluye De Que No Deben Cumplir Como Tal Con Sus Obligaciones Ya Para El Tema De Pronto De Un Desalojo Porque Efectivamente No Están Cumpliendo Pues Ya Deben Iniciar Un Proceso Ante El Juzgado Un Proceso De Restitución De Inmueble Arrendado Eso Es Solo Directamente Ante Juzgado Que Se Da Para Que Se De Una Orden De Desalojo Y Eso Ya Sería Comisionado Ahí Sí A La Inspección De Policía Pero Nosotros No Tenemos La Competencia En Este Momento Para Realizar Ningún Tipo De Desalojo Porque Iríamos Contra La Norma Nacional Entonces Entonces De Pronto ¿Qué Recomendaciones A La Comunidad? No Sé Un Acercamiento A La Inspección De Policía Si Efectivamente No Están Cumpliendo De Pronto Con La Obligación Que Tienen Respecto A Los Cánones De Arrendamiento Para Que Pronto Pues La Inspectora Como Tal Pueda Hacer Un Llamado A Atención O Uno A Realizar Un Acta De Compromisos Y De Pronto Que Pudiesen Llegar A Un Acuerdo Pero Más No Estaría Dentro De Nuestra Competencia En El Momento Concejal Eso Sería Todo Muchas Gracias A Usted Muchas Gracias Gracias Presidente Con Mucho Gusto Concedal Tiene Luzo La Palabra El Concedal Francisco Rodríguez Del Partido Conservador Muchas Gracias Señor Presidente Un cordial Saludo A mis Compañeros A la Doctora Leidy Y a Las Personas Que Nos Acompañan Por Redes Sociales Doctora Yo Quisiera Hacer Una Solicitud Es Que Por Lo Menos El Fin De Semana Se Realicen Desinfecciones Al Ingreso Al Municipio Es Muy Evidente Que En Algunos Municipios Claro Que No Es Para Compararlo Con Ningún Otro Pero Se Se Ve Que En Los Ingresos De Los Municipios Ponen Dos O Tres Personas Con Máquinas A Realizar Desinfección A Los Vehículos Que Ingresan A Los Municipios También Quería Saber Si A Las Personas Que Trabajan En Supermercados Les Realizaron Algunos Tipos De Pruebas De De COVID Porque Ellos Son Los Que Tienen A Diario Contacto Con Muchas Personas Y Teniendo En Cuenta El Aumento De 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 Los Contagiados De Nuestro Municipio No Sé Si Por Medio De De Su Secretaría O del PMU Les Exijan Estas Pruebas A Las Personas Que Que Cumplen Con Sus Labores En Los Supermercados Porque Pues Es Muy Bueno Y El Día Ayer Lo Dice Que Por Parte De Ustedes Y Del Señor Alcalde Realizaron Visitas A Algunos Sitios De Comercio Pero Nunca Les Preguntaron Si Ellos De Pronto Se Han Realizado Algunos Tipos De De Pruebas Entonces Yo Si Lo Invito También Sugiero Y He Manifestado Con Preocupación Tan Pronto Se Inició La Pandemia La Empresa Sunchay Hay Que Hacerle Seguimiento Constante Porque Hay Personas Que Se Estaban Mandando A Pruebas Pero No Estaban Respetando Las Cuarentenas Yo Los Invito A Que Se Siga Haciendo Seguimiento A La Empresa Porque Personas Que Trabajan En Esta Empresa Me Han Manifestado Que Les Hacen Las Pruebas Pero No Le Respeta Su Cuarentena Entonces Doctora Yo Si Con Preocupación Lo Digo Porque Es Que Allá El Aumento De COVID Sigue Subiendo Y No Va Parado Entonces Esas Son Mis Tres Solicitudes Muchas Gracias Y Gracias Señor Presidente Muchas Gracias Concejal Bueno Respecto Al Tema Desinfección Pues Nos Ha Venido Apoyando En Las Calles Pues Ha Sido La Empresa De Servicios Públicos En Certavio Pues Que Nos Han Manifestado Los Epidemiólogos Como Tal Que Siempre Lo Mejor Que Se Puede Realizar Es El Lavado Con Agua Y Jabón Que Es Lo Digamos Que Lo Principal Lo Que Se De Realizar Por Eso Es Constante De Las Personas No Le Podría Garantizar Realizar Digamos Ese Tipo De Desinfección Que Su Merced Manifiesta Todos Los Fines De Pronto Si Se Pueden Realizar Algunas Campañas Coordinadas Pues Con Certavio Desde El Puesto De Mando Unificado De Pronto Si De Algún Tipo De Control Pero Pues Digamos Si En El Momento No Le Podría Garantizar Ese Tipo De Desinfección Pues Igual Lo Voy A Llevar Al Puesto De Mando Unificado A Ver Que Se Podría Realizar Y Pues También Le Estaría Informando Porque Pues Eso Requiere También Digamos Poner Gente Funcionarios Los Fines De Semana Funcionarios Que También Estarían Expuestos Pero Pues Igual Se Acepta La Sugerencia Y Pues Lo Llevar Al Puesto De Mando Unificado A ver Que Determinan Ellos Y Que Se Pudiese Realizar Eso Le Podría Decir Respecto A Ese Punto El Tema De Los Supermercados No Se Su Merced Me Escuchó En Las Primeras Intervenciones En El Momento Digamos Que No Se Podría Exigir Pruebas Como Tal Porque Porque Es Que Tenemos Colapsado Nuestro Laboratorio A Nivel Departamental Lo Que Les Manifestaba Se Están Tomando Pruebas Estrictamente Solo Las Personas Que Tienen Síntomas De COVID-19 Y Que Digamos Ameritan Como Tal Esa Prueba Porque Se Colapsó Totalmente El Sistema De Salud Es Muy Complejo Ahorita Y La Persona Que Requiera Una Prueba De COVID-19 Tiene Que Hacerlo Directamente Con La EPS Para Que Sea Realizada Antes Se Tenía La Mayor Facilidad De Coordinar Con El Hospital Este Seguimiento El Hospital Siempre Fue Muy Juicioso Nos Apoyó Hasta La misma Administración Nos Realizaron Las Pruebas Digamos Que Era Un Poquito Más Fácil Pero Ahorita Ya Con El Incremento De Casos Colapsó Totalmente Y Es Hasta Complejo Ahorita Para Las Pruebas Digamos Que Lo Requieren De Manera Urgente Personas Que Lo Requieren Y Está Totalmente Colapsado El Sistema Que Es Lo Que Manifestó La Gerente Del Hospital Desde Al Puesto De Mando Unificado Es Muy Complejo Ahorita El Tema De Realizarse Las Personas La Prueban Personas Que Verdaderamente Lo Necesitan Y No Se Las Han Podido Realizar O Están Sufriendo A la Espera De Un Resultado Por Parte Del Laboratorio Entonces Digamos Que Ahorita Exigirles Eso Se Saldría De Control Porque Ni Siquiera Se La Están Realizando A Las Personas Que Verdaderamente Lo Requieren Entonces Si Ese Punto Pues De Igual Lo Llevo También Al Puesto De Mando Unificado Pero Pero Digamos Que Es Algo El Seguimiento A la Empresa De Sunshine Se Ha Venido Realizando La Gerente Del Hospital Con La Inspección De Policía La Fuerza Pública Realizaron Un Operativo En Donde Se Terminó Por Ejemplo Hay Un Salón Muy Grande Que Trabajan Más De 500 Personas En Ese Mismo En Esa Misma Área Y Se Les Pidió A Ellos Que Solo Podrían Se Bajó El Límite De Personas Cumpliendo Con Las Medidas De Distanciamiento Que Se De Tener Bajó A Un Aproximado De 200 Personas Esa Área De Trabajo Así Como Se Realizaron Pruebas A Cada Uno De Esas Personas Que Trabajaban En La Botiquera Creo Que Es Que Se Llam Esa Área Que Fue Un Área Afectada Por Tema COVID Y Le Realizaron Las Pruebas Rápidas En Ese Momento Y Solo Salieron Pues De Ese Momento Salieron Dos Personas Positivas El Hospital Les Hace El Seguimiento Y Ahorita En El Momento Desde El Puesto De Mando Unificado También Se Les Está Apoyando Con La Secretaría De Integración Social Ellos Si Se Reporta Alguna Novedad La Secretaría De Integración Social Hace El Seguimiento A Algunas Personas Con Que Dieron Positivo A COVID 19 Entonces Pues Igual Si Ustedes Tienen Alguna Denuncia Y Eso Es Para Decírselo También A La Comunidad Si Tienen Alguna Denuncia De Alguna Persona Que Incumple Con Ese Llamiento Que Debe Tener Si Fue Caso Positivo De COVID Si Está Cercano A Caso Positivo De COVID Pues Que No Lo Manifiesten Para Nosotros Hacerle El Debido Control Y Seguimiento Y Imponerle Las Sanciones Respectivas Y De Todas Maneras Como Se Ha Venido Trabajando Seguiremos Realizando El Control A Esta Empresa Como Tal Eso sería Consejal Muchas Gracias Tiene el uso La palabra El Consejero Henry García Del Partido Conservador Gracias Presidente Con la muy Buenas noches Honorales Concejales La Doctora Ley Secretaria de Gobierno La señora Personera Los demás Audiencias Que nos Escucha Bueno Yo creo Que mis Compañeros Ya han Abarcado Bastante Tema De Su De Su Área Pues Me Uno En Algunas De Que ellos Han Mencionado Como En El Tema De Horarios La Extensión De Horarios Y Hacer Cumplir Algunas Normas Solo Tenía Por Hacerle Una Sugerencia Doctora Leydi Es Digamos Pues Usted Ya Tiene Conocimiento De Aquellas Fiestas Clandestinas Que Están Realizando Cerca Al Parque Donde La Comunidad Daba Muchas Quejas Y Pues Ya La Administración Está Al Tanto Y Todavía No Se Ha Hecho Nada Y Muchas Personas Me Manifiestan Que Apenas Las Autorizades Hacen La Verificación Pero Pues Que Todo Sigue Igual Y Los fines De Semana Siguen En Como En Ese Tipo De Fiestas Entonces De Pronto Era Para Recomendarles Que Se Tomen Una Medida Como Más Drástica Con Este Tema Y También En El Tema De Que Hay Establecimientos Que Venden Licora A Puertas Cerradas De Pronto En La Parte Rural Estar Pendientes De Hacer Las Rondas Y Poder Cumplir Porque Como Ya Lo Mencionaron Estamos En Un Pico Alto De COVID Entonces Era eso Muchísimas Gracias De Señores De Seguridad Que También Está Muy Pendiente Con Este Tema Pero Pues Era Para Recomendarles Eso Muchísimas Gracias Señor Presidente Y Feliz Noche Para todos Consejal Muchísimas Gracias Efectivamente Su Merced Manifiesta Un Tema Que Uy Nos Ha Hecho Sudar Lágrimas Bastante Digamos Es Una Problemática Grande Que Tenemos Actualmente Pues Mire Ahí está Un Ejemplo También De 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 Las Medidas Que No Cumple La Algunas Personas De La Ciudadanía Ese Tipo De Fiestas Clandestinas Que Realizan Se Ha Tenido Conocimiento A veces Se Trata O La mayoría De 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 Ha Llegado Como Tal Pero Como El Problema Es Que No Están En Un Establecimiento De Comercio Entonces Aprovechan Y Pues Nosotros Potestad De Meternos A Propiedad Privada Entonces Se Presenta Una Problemática De Convivencia Ciudadana En Donde Pues Quedamos También A veces Como Con Cruzados De Brazos Como ¿Qué Porque Ese Artículo Que Establecía Anteriormente El Código De Policía Pues Fue Abolido Fue Declarado Inexecrible Por La Corte Constitucional Entonces Nosotros Llegamos Hacemos Los Llamados De Atención Muchas Veces Cuando No Nos Abre la Puerta Nos Toca Al Día Siguiente Busque Bueno ¿Quién Es El Propietario Y Desde La Inspección Es La Que Me Ha Apoyado Bastante Un Control Un Llamado Atención Y Si Siguen Incumpliendo Pues Ya Con Los Datos De La Persona Que Es Propietario O Que Este Digamos En Esa Casa Pues Se Se Les Dice Que Si No Cumple La Medida Pues Se Realizará El Comparendo Pues Pertinente Pero Si Ha Sido Muy Complejo La Fuerza Pública La Policía Ha Estado Ahí Cada Situación Que Se Acude A Ese Llamado Ellos Para Que Ellos Me Evidencian Me Soportan Mire Doctora Estamos Acá Pero No No Podemos Entrar Porque Las Personas Ahí Si Mire Que Estrategias Ha Hecho La Misma Comunidad Han Puesto Cámaras Muchas Personas Han Puesto Cámaras En Sus Casas O Cercano Entonces Ven Si Es La Fuerza Pública Obviamente No Van A Abrir O Tienen Sus Informantes Que También Miren Allá Va La Policía Pilas Porque No Sé Qué Entonces Se Nos Presentó Y Por ejemplo Un Caso Reportado Acá Por el Concejal Rolando Este Fin De Semana Se Hice Un Seguimiento Una Vivienda Que Está Expendiendo Bebidas Alcohólicas En Unas Personas En Su Propia Vivienda Los Entran A La Entonces Usted Dígame Cómo Nosotros Entramos A Una Propiedad Privada Es Algo Que No Se Puede Realizar Y Es Algo Que Si Nos Ha Hecho Sufrir Bastante Porque No Podemos Llegar Hasta Allá Quedamos Maniatados Muchas Veces Pero Se Está Tratando De Tomar Las Acciones Pertinentes Posteriormente De Ese Hecho Se Realizó La Visita También A Estas Personas Desde La Inspección Se Les Hizo El Respectivo Acta Pero Así Nos Está Pasando Con Absolutamente Todas Estas Fiestas Clandestinas Que La Realizan Y Si No Es Que No Nos Abren Entonces Apagan Todo Se Esconden Entonces Si Es Una Problemática Que Hemos Tratado De Meterle El Hombro Y Trabajarla Fuerte Pero Que Si No Ha sido Fácil Concejal Ahí Estamos Prestos A Colaborar A Atender Todos Los Llamados De La Comunidad Y Pues Estamos Mirando A ver Qué Acciones Se Realizan Digamos A Estas Personas Que Incumple Sé Que Se Han Tomado Algunas Medidas Acá Respecto A Algunas Áreas Del Parque Como Manifiesto Son Casas Casas De Personas Predios Privados Porque Ni Si Quiera Digamos Se Ha Presentado Como Tal Propiamente En Un Establecimiento Que Expenda No Sino La Mayoría De Fiestas Clandestinas Son En Sus Propias Casas Y Las Personas Pues No Cumplen Con Las Medidas Decretadas Por Tanto Por El Gobierno Nacional Como Por El Señor Alcalde Estamos Realizando Pues Los Controles Pertinentes Seguiremos Trabajando En Esa Problemática Y Se Pues Venimos Trabajando Y Se Hacer Ese Se Seguimiento Por Parte De La Policía Realizando Rondas Apoyándonos Con Los Frentes De Seguridad Con Las Quejas De La Comunidad Nuestro Coordinador De Seguridad Es Una Persona Que Nos Ha Ayudado Articular Mucho Todas Estas Quejas Toda Esta Problemática La Inspección De Policía El Apoyo De Nuestra Fuerza Pública Adicional A la Policía El Ejército Que nos Hemos Venido Desarrollando Pero Pues Que Ustedes Saben Que Tampoco Pues No Los Podemos Tener Acá Todo El Tiempo Como Quisiéramos Pero Que Si Nos Han Prestado Un Apoyo Valioso Y Pues Que Seguiremos Trabajando En Lo Que Respecta De Todas Estas Problemáticas Y El Cumplimiento Pues De Lo Decretado Perdón La Redundancia Por El Señor Alcalde Municipal Por Último Doctora Quería Hacerle Una Sugerencia Es Que Anteriormente El El ¿Cómo Se llama? El Tema De Seguridad Del Municipio Pues Estaban Con Algunas Personas Por Sector Por Veredas Se Estaba Manejando Un Sistema De Avantel Que Para Mí Creo Que Era Como Más Efectivo Con El Nuevo Sistema Que Cambió La Administración Anterior Que Es Un celular Luego ¿Por qué? Porque El Avantel Automáticamente El Policía Que Va Pueda Llegar Al Sitio Más Rápidamente No Sé Si Digamos Ustedes Entre Sus Planes Entre Sus Gestiones Tienen Proyectados Volver A Ese Sistema Sería Yo Creo Que Lo Mejor Porque Es Que Como Lo Digo El Sistema De Avantel Era Más Efectivo Que El Sistema Que Se Está Manejando Actualmente De Pues De WhatsApp No Hay Señal O Que No Puedan De Las Veredas Me Han Hecho Esa Solicitud Y Si Por Parte De Esta Administración Se Puede Llegar Otra Vez Al Tema De Avanteles Como Lo Tenían Anteriormente Las Administraciones Pasadas Muchas Gracias Doctora Por Tu informe Muy amable A todos Gracias Claro Que Si Concejal Como Yo Les había Manifestado En Una Sesión Anterior Pues Más Que La Idea De Un Avantel La Meta De La Administración Municipal Es La Adquisición De Radios Para Que Podamos Conformar Una Red Fortalecida De Seguridad Y Que La Policía Efectivamente Tenga Ese Control De Todo Lo Que Se Esté Presentando ¿Por Que Radios? Porque El Avantel Es También Un Celular Que También Posiblemente Se le Cabe La Señal O Habrá Sectores De Las Veredas Que No Llega La Señal Que No Se Puede Conectar Como Tal Entonces Nuestra Meta La Meta Del Señor Alcalde Para Fortalecer Los Frentes De Seguridad Es La Adquisición De Radios Es Una Meta Pues Que Se Están Trabajando Analizando Mirando Pues Tecnológicamente Cómo Se Va A Realizar Porque Pues Hay Que Fortalecer Una Red Así Como Lo Realizan En El Municipio De Tenjo Que Es Como Como El Más Fuerte A Nivel Cundinamarca Con Esta Red De Apoyo Que Se Tiene La Idea Es Copiarnos Un Poquito Y Fortalecernos Con Esos Radios Para Garantizar Una Mayor Seguridad Y Que Asimismo Pues Desde La Estación De Policía Se Le Puede Hacer Un Seguimiento También A A Los Alfas A Los Que Se Asigne También Estos Radios Para Pues Para Mejorar La Seguridad De Cada Uno De Los Sectores del Municipio Sería Muchas Gracias Tiene el uso de la palabra el concejal Luis Fernando Camacho del Partido Cambio Radical Gracias señor Presidente Buenas tardes señorita Lady Oaxaca Doctora Qué pena Y Buenas Noche Buenas Noches Perdón Y Buenas Noches A Todos Los Asistentes Por Este medio Mi Inquietud Es La Siguiente Doctora Es Sobre Las Ayudas Humanitarias A La Fecha A Qué Comunidad Se Ha Beneficiado O sea Cuánta Cantidad Y Si Van Haber Futuras Ayudas Y Bueno Por El Momento Es Eso Concejal Buenas Noches Pues Como les Manifestaba En mi Presentación La Secretaría De Gobierno Por Parte Del Convenio COVID Que Afirmó El Señor Alcalde Realizó Un Contrato De Adquisición De 800 Bonos Canjeables Para La Comunidad Aproximadamente Cada Uno De 45 Mil 600 Pesos Es Un Aproximado De Lo Que Le Corresponde A Cada Persona Para Adquirir Digamos Lo Prioritario Un Abastecimiento Prioritario Como Ayuda Que brinda Pues La Administración De Esos 800 Bonos Se Han Entregado Aproximadamente 550 Falta Por Entregar Más O Menos 250 Bonos Que Ya Pues En Transcurso De La Otra Semana Pues La Idea Es Finalizar Como Tal Que Le Puedo Decir A Qué Tipo De Población Se Le Ha Entregado Se Ha Entregado Población Desempleada Se Ha Entregado A Población Población Que De De Pronto Tuvo Tuvo Alguna Afectación De Pronto Tenían Algún Establecimiento De Comercio Como Ustedes Ven Muchas Personas También Del Comercio Se Vieron Afectadas Y Que De Pronto Actualmente Pues No Tienen Esos Ingresos Y Pues Están Sufriendo Por Las Consecuencias De La Pandemia Está Siendo Entregada A Población Pues Vulnerable Se Ha Entregado Ayudas A Adultos Mayores A Población Víctima A Población De Por Ejemplo De Los Kits De Aseo Se Se Brindó Esa Ayuda A La Mayoría De Madres Lactantes Acá Del Municipio Que Me Parece Pues Muy Importante Digamos Brindarles A Ellos También Esa Colaboración Pero Por Lo General La Mayoría Pues Personas Desempleadas Población Netamente Vulnerable Acá Del Municipio Y Alguna Persona Que Este Interesada En Obtener Este Bono O Futuras Ayudas Donde Se Puede Escribir Porque Hay Mucha Gente De La Comunidad Y Pues Aprovechando Que Nos Están Mirando Pues Darles Esta Información Donde Se Pueden O sea Escribir Por Qué Medio O Si Deben Ir A Algún Sito En Especial O Algo Así Eh Si Concejal Se Les Ha Venido Recepcionando Eh Tanto Por El Correo Contáctenos Arroba Otavio Otavio Medio Medio Cundinamarca Punto Go Punto Co De Manera Virtual Así Como También De Manera Presencial Pues Cuando Han Venido Acá La Administración Pues El Tema Siempre Ha Sido Liderado En Lo General Por El Despacho Sobre Todo Por Nuestra Gestora Social Que Nos Ha Brindado Un Apoyo Importante En Este Tema Eh Eh Digamos Ellos Recolectan La Sale Beneficiada Sé Que Tenemos Una Base De Más De Tres Mil Personas Y Que Las Ayudas No Son Suficientes Pues Para Toda La Comunidad Que Lo Requiere Pero Pues Digamos Que Estamos Priorizando Las Personas Más Más Vulnerables Pues Para Que Reciban Este Tipo Ayudas Sé Que Eh Anteriormente Desde La Secretaría Integración Creo Que Fue Realizaron Un Una Adquisición De Mil Mercados Que Fueron Entregados Anteriormente Y Ahorita La Secretaría De Gobierno Pues Realiza La Entrega De 800 Bonos Cajeables Por Mercado Pues Espera Poder Recibir También Pues Más Apoyo De La Unidad De Gestión Del Riesgo Y Pues Seguir Adquiriendo Pues Más Ayudas Posibles De Merced Pues Verá Identificará Pues Es Complejo Poder Ayudar Quisiéramos Ayudar A Todas Las Personas Pero Pues También Pues El Tema De Los Recursos Presupuestales No Nos Dan No Nos Dan Abasto Como Tal Pero Pero Pues Estamos Haciendo Todas Las Gestiones Pertinentes Pues Para Seguir Brindando Todo El Apoyo Adicional De Todas Digamos Los Mercados Entregados Por Aparte La Los 64 Que Fueron Dos Mercados Para 64 Personas Adultos Mayores 170 Mercados Entregados Por Gestión De Ries Bien El Codensa Que También Fueron Unas Ayudas Recibidas Y Todo Lo Gestionado Por El Señor Alcalde Y La Gestora Social Que Ha Hecho Un Fuerte Trabajo Y Que También Le Ha Brindado A Muchas Personas También Priorizando Por E Madres Cabezas De Familia Personas En Condición De Discapacidad En fin Toda La Población Vulnerable Que En Este Momento Requiere Un Tipo De Ayuda Listo Doctora Muchas Gracias Que Sume Siempre Tan Cordial Para Sus Respuestas Y Muchas Gracias Feliz Noche Gracias Igualmente ¿Algún Otro Concedral Desea Intervenir? Doctora Pues Agradecerle Este Espacio Me Uno Al Llamado De Los Concedrales Que En Sus Diferentes Intermisiones Dieron Ese Espacio Dentro Del PMU Del Consejo Municipal Desde Un Principio Que Lo Que Queríamos Era Participar Con Vos Saber O Tener Esa Información De Primera Mano Y Poder Aportar A La Construcción De Estos Decretos Que Nos Rigen En Medio De Difícil Situación Por Supuesto Que No Siempre Será El Mismo Concejal Sino Un Representante De Toda La Corporación Y Pues Igual Yo Creo Que Sería El Llamado Para Que La Personera Ejerciera El Mismo Rol Dentro De Este Puesto De Mando Unificado Agradecerle Nuevamente El Espacio Su Disposición Para Responder Todas Las Inquietudes De Los Diferentes Concejales Y A Todos Los Honerables Concejales Pues Tanto Por Sus Solicitudes Como Por Sus Recomendaciones Y Algunas Felicitaciones Que Recibí Muchísimas Gracias Claro Que Si Concejal Como Se Lo Manifiesta Pues Estarán Invitados A Participar Tanto El Consejo Municipal Como La Personería Municipal De Ahora En Adelante En El Puesto De Mando Unificado Pues Para Que Nos Ayúden Articular Estas Estrategias Para La Mitigación Del COVID 19 Agradecerles También Por Todo El Apoyo Brindado Y Pues Que Desde La Secretaría De Gobierno Siempre Estaremos Prestos A Colaborarles Cualquier Solicitud Cualquier Inquietud Que Requieran Cualquier Denuncia También Decir A la Comunidad Que Estamos Siempre Prestos A Escucharlos Atenderlos Y Pues La Idea Es Trabajar Articuladamente Para Solucionar Todas Estas Problemáticas Y Que Pues Podamos Salir Adelante Y Superar También Toda Esta Crisis Y Esta Pandemia Que Hemos Afrontado Durante Estos Últimos Mes Muchísimas Gracias Por La Invitación Les Deseo Una Feliz Noche Muchas Gracias Muy Amable Continuamos Con El Orden Del Día Por Favor Señora Secretaria Proposiciones Asuntos Varios No Proposiciones Radicadas Para El Día De Hoy En Asuntos Varios Concejales Pues Pedirles Disculpas A Ustedes Y A Todas Las Personas Que Nos Han Acompañado En Redes Sociales Debate De Un Proyecto Acuerdo Para El Día De Hoy Pero Dado Que La Ponencia Para Este Segundo Debate Se repartió Hasta El Día Lunes O Martes No Estoy Seguro Creo Que Fue Ayer No Nos Daban Los Términos Para Poder Dar Este Trámite Este Segundo Debate El Día De Hoy Por Lo Tanto Quedó Para El Día De Mañana Antes De Trámite ¿Algún Otro Asunto A Tratar En Varios Concejales Finalizado El Orden Del Día Y Siento Las Siete Y Veintidós De La Noche Damos Por Terminada Esta Sesión Ordinaria Estando Citados Para El Día De Mañana A 5 De La Tarde Por Este Medio Una Feliz Noche Para Todos Ustedes Y Para Todas Las Personas Que Nos Acompañaron Hasta esta hora